Muy bien, hola que tal, ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga, bienvenido a tu plataforma de YouTube, el apologista evangélico Barragán Salvador, me presento, mi nombre es Joel Budi, y en esta oportunidad voy a estar pues moderando y mediando un diálogo interesante, emocionante, entre los debatientes o panelistas que me están acompañando aquí en la sala, que van a estar sosteniendo un diálogo acerca de las características, o mejor dicho, la iglesia verdadera, o claro que sí, bueno, las características de la iglesia verdadera. Así es, y para ello me acompañan los debatientes evangélicos Carlos Manuel Veloz Sandoval y Salvador Barragán, y los debatientes católicos Rodrigo Calvo y Carlos Mojica. Así es, y ellos ya creo que son conocidos por parte de cada uno de ustedes, mis hermanos, y bueno, pues hoy vamos a tener una transmisión especial donde ellos van a estar dialogando sobre el tema de la iglesia verdadera. Así es, Dios les bendiga, mis hermanos, gracias por estar aquí como siempre ustedes acompañándonos en esta transmisión especial, y les pido como siempre, por favor, compartan esta transmisión en todas las redes sociales, en los diferentes grupos de Facebook, donde se dan debates y diálogos entre apologistas para que muchas más personas se sumen a este en vivo. Así es. Bueno, Dios bendiga la vida de Pepe el Toro, de Álvaro Hernández, Sharaín Red Red, Pepe el Toro, bueno, ya lo había saludado, a José de la Guardia, nuestro hermano Pedro Ríos, Álvaro Hernández, evangélico Dani Córdoba, Cayetano Martínez, Israel Vázquez, Leonardo Deportes, bendiciones, Damián Espino, gracias por estar aquí, como siempre, su gentil y fiel sintonía. Muchas gracias, mis hermanos. Bien, vamos a cederle la palabra, entonces, para que cada debatiente se pueda presentar y darse a conocer. Así que, adelante, mi estimado Carlos Veloz, preséntate, por favor. Buenas noches a todos en esta plataforma, bendiciones para ti, Joel, para Rodrigo Calvo, para el presbítero Carlos Mujica, y para mi hermano, Salvador Barragán. Es un privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes, en donde vamos a estar presentando nuestras distintas posturas con respeto, dedicándole al Señor este tiempo, y pues defendiendo la fe que hay en nosotros, y bueno, presentándola obviamente, contendiendo ardientemente por ella. Quiero decir con esto que no importa lo efusivo que seamos, siempre vamos a estar en el mayor estima para cada uno de ustedes, así que dedicamos este tiempo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Carlos Veloz. Bueno, a continuación, les cedo la palabra al debatiente católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal, para que también se pueda presentar. Adelante, mi estimado. Gracias, Joel, bendiciones, bendiciones, bendiciones a Salvador Barragán, al padre Carlos Mojica, y a Carlos Veloz. Bueno, nos han invitado muy amablemente a su canal, a debatir, a charlar este tema, sobre las características de la verdadera iglesia, de la iglesia de Cristo, fundada por Cristo, este es un tema muy interesante, les pedimos que tomen nota, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Dios les bendiga. Muy bien, perfecto, gracias, Rodrigo, también Dios te bendiga de gran manera, igualmente a Carlos por haberse presentado. A continuación, les cedo la palabra al debatiente evangélico, Salvador Barragán. Adelante, mi estimado, preséntate, por favor. Muchas gracias, gracias, hermano Joel Moody, muchas gracias también a Rodrigo y a Carlos Mojica, a nuestro hermano Carlos Veloz, por venir a esta plataforma, sean bienvenidos. Gracias a nuestro hermano Joel Moody, también por apoyarnos en moderar. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están por ahí conectados, bendiciones a todos y gracias. Muy bien, gracias, Salvador, que Dios te bendiga también. De igual forma, les cedo la palabra al presbítero católico, Carlos Mojica, para que se presente. Adelante. Muy bien, buenas noches a todos los que nos están observando en este momento este canal de Salvador Barragán, un saludo muy especial para Joel, para Carlos Veloz, para Salvador Barragán, para Rodrigo Andrés Calvo, paisano aquí nuestro en Colombia. Les hablamos en esta noche, soy presbítero de la Iglesia Católica, ordenado para la B6 de Málaga, Soata, en Colombia, desde hace ocho años, por manos de Monseñor Víctor Manuel Ochoa, Cadavid, actual obispo de la diócesis de Cúcuta, soy delegado de Pastrana Juvenil de la diócesis, ocho años de servicio para esta diócesis, actualmente soy cura de pueblo, soy párroco de un humilde pueblo en la cordillera de los Andes que se llama Macaravita Santander. Un saludo muy especial para todos, esperamos pues que este compartir nos sirva para edificarlos y y en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, permítero, Dios le bendiga. Y bien, mis estimados hermanos, ya se acaban de presentar todos los debatientes, tanto evangélicos como católicos, que van a estar dialogando en esta noche acerca de la Iglesia verdadera. Bueno, vamos a estar viendo entonces las características, los rasgos y los argumentos que van a estar dando los cuatro debatientes acerca de lo que es la Iglesia. ¿Qué caracteriza la Iglesia? ¿Por qué se dice que es la Iglesia de Cristo? ¿Cuándo se fundó la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes se integran la Iglesia de Cristo? ¿Cómo se llega a formar parte de esta Iglesia? Bueno, vamos a estar viendo diferentes argumentos, diferentes premisas y también pues como siempre se hace en todo debate, van a estar ellos replicando también a los argumentos que de sus oponentes, como siempre se hace en todo debate, ¿no? Entonces, bien, mis hermanos, gracias entonces por compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales, veo que ya se están sumando muchas más personas a este en vivo y pues como siempre te agradecemos por tu gentil sintonía y audiencia en esta oportunidad. Bien, como ya se dijo en el inicio, el título de este debate es la Iglesia verdadera y va a constar el formato en lo siguiente, el formato de este debate. Cada debatiente va a tener cuatro tiempos de cinco minutos para exponer sus premisas o sus argumentos a favor o mejor dicho lo que él tiene entendido acerca de lo que es en realidad la Iglesia verdadera, las características que determinan a la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces cada debatiente va a tener cuatro tiempos de cinco minutos para exponer sus argumentos y luego de ello vendría un bloque de preguntas y respuestas donde pues cada debatiente le va a formular a su a su oponente dos preguntas, un tiempo para para preguntar, perdón, un minuto para preguntar, tres minutos para responderla y dos minutos para contra argumentar a esa respuesta brindada por su oponente. Muy bien, mis estimados, dejando en claro entonces cuál va a ser el formato de este diálogo acerca de la Iglesia verdadera, vamos a pasar entonces a saludar a algunos de los hermanos y para ya dar inicio a esta transmisión especial. Dios bendiga la vida de Álvaro Hernández de Orión, de José de la Guardia, de nuestra hermana Xiaomi Home Alone, Juan Carlos Rodríguez, Xiaomi Casasola, Dios la bendiga, Santiago Garzón, Raúl Esquina, Juan Carlos, bueno ya lo había saludado, David Carrizo, Alfredo Bonilla, Virginia Rosa, Raúl Esquina, Julio Flores, el evangélico Noel Ávila. Muy bien, Arnold Portillo, a ver, Ariana Luna, bendiciones, Emerson Chávez, también Espino Pepe, el toro, Pedro Ríos, y a todos mis hermanos Kevin Heath, y bueno, bendiciones a todos mis hermanos, gracias por estar aquí, como siempre, acompañándonos, Jesús el único, Salvador también, Dios te bendiga. Bien, vamos a dar inicio ya entonces a esta, a este debate emocionante sobre la Iglesia verdadera, y pues ya le cedo la palabra a Carlos Manuel Veloz Andoal, quien va a dar inicio a este debate sobre la Iglesia verdadera. Listo y preparado Carlos Veloz. Muy bien, entonces, cinco minutos a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. Bien, yo quiero formular mi tesis en dos premisas fundamentales. La primera premisa es la que dice que la Iglesia verdadera es aquella cuyo sustento está en el fundamento de los profetas y los apóstoles, cuya cabeza es Jesucristo dando su palabra desde desde que comienza a presentarla al pueblo de Israel, desde la fundación incluso del mundo. Eso nosotros lo podemos ver en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 en adelante, porque él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué quiere decir esto en esta introducción de la tesis? Que la Iglesia solamente fundamentará su identidad, fundamentará su sustento, fundamentará su razón de ser en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien desde antes de la fundación del mundo ya tenía establecido a aquellas personas que iban a formar parte de esta iglesia. En esta premisa nosotros estamos viendo en la identidad de la iglesia que el apóstol Pedro no estaba dando una identidad legal a la iglesia, sino que se estaba refiriendo de manera macro a través de la revelación que le da nuestro Señor Jesucristo por medio del representante de él en la tierra, que es el Espíritu Santo, sobre la base de aquellos que iban a formar parte de esta iglesia. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos de los hermanos. Estos fundamentos son vitales para nosotros poder entender que la identidad de la iglesia no depende de el dominio, ni el derecho, ni tampoco el sustento privado de un grupo, organización, iglesia, religión, magisterio, etcétera. Depende única y exclusivamente de lo que el Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna, lo que significa que la iglesia, la iglesia es el conjunto de los salvos en todos los tiempos, en todo lugar y en todo momento que el Señor Jesucristo conforme a su única voluntad, determina para que cada persona sea parte de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Escuchen esto, que esto es lo que va a identificar lo que va a dar el fundamento esencial para todos aquellos que seguimos la verdadera doctrina de la palabra de Dios. La piedra angular, el quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo santo del Señor no es templo santo, no es el templo construido por manos de hombres, como dice también las sagradas escrituras, sino cada salvo, cada aquel que fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo a formar parte de la identidad de la iglesia, de la verdadera doctrina, es el templo del Espíritu Santo. Vamos a pasar a mi segunda premisa. La iglesia verdadera es aquella cuyo sustento establece los mandamientos del Señor y reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, el único intercesor, la única vía de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres y la predicación del evangelio a todos los seres humanos. Aquí nos está estableciendo una identidad, vuelvo y repito, de una concepción muy personal de que en un momento, en el primer siglo, corriendo ya hacia el segundo siglo sobre un adjetivo que le llamen iglesia católica romana. Eso no existe en la palabra de Dios, no lo van a encontrar en las sagradas escrituras. Lo que van a encontrar es que el fundamento de los apóstoles y de los profetas fue dado por nuestro Señor Jesucristo y principalmente la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde la iglesia es llamada la iglesia de Dios. Mateo capítulo 22 del versículo 36 en adelante dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójido como como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto sólo lo hace el Señor en cada una de las vidas de nosotros para nosotros poder ser llamados la iglesia con la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Adelante. Tiempo cumple. Muy bien. Muchas gracias Carlos Veloz, gracias por tu tiempo de exposición. A continuación, continúa el debatiente católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal con sus cinco minutos también de exposición. ¿Listo Rodrigo? Listo. Muy bien. Cinco minutos ahora. Adelante. Bueno, la iglesia de Cristo está identificada porque tiene cinco ministerios bíblicos. Tiene apóstoles, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene pastores y tiene maestros. Tiene apóstoles. O con esto. Entonces, los sacerdotes son los presbíteros o pastores, ¿sí? O sea, los evangelistas son los misioneros, los maestros, son los catequistas, y bueno, los apóstoles son los sucesores apostólicos que tenemos hoy en día. Ahora, efectivamente, y como lo dice Efesios 2.11, Efesios 2.11, dice perdón, me equivoqué, es bueno, donde dice que el cimiento de la iglesia, o sea, hay que estar en el cimiento de los profetas y de los apóstoles, y eso lo encontramos efectivamente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, versículo 14, dice lo siguiente, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ello los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. Entonces, si la Biblia nos dice que estemos sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, aquí en Apocalipsis 21.14 vemos que son doce cimientos, que son los doce apóstoles del cordero. Por otro lado, nosotros a diferencia, nosotros creemos en la comunión de las santos, y no creemos que Jesús sea el único intercesor. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 26, al respecto, dice, y de igual manera, ¿Sí? Dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En las iglesias falsas solo creen que Jesucristo intercede, en la iglesia verdadera, creemos que el espíritu santo también intercede, y los santos intercede en algo llamado la comunión de los santos. Bueno, por otro lado, Tertuliano decía en su prescripción contra los herejes, si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestran el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajan codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esvirna, que sabe que Policarpo fue puesto allí por Juan, como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es así que todas las demás iglesias muestran quienes han tenido ellas como brotes de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de las manos de los apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias, después de todo, han sido capaces de blasfemar. ¿Qué les parecería ya pecaminoso? Por tanto, que les hagan esta prueba, incluso a las iglesias que son o de origen posterior del tiempo. Surgen nuevas iglesias todos los días y que no tienen como fundador inmediato a un apóstol o a un varón apostólico. Bueno, en fin, Ignacio de Antioquía también, en el año 106, nos escriben la carta, los escriben otras, capítulo 8, versículo 2, donde está el obispo, está la comunidad, así como donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Por otro lado, tenemos los doce sucesores apostólicos, el de occidente, el patriarca occidente, el primero entre iguales, que es el Papa Francisco, el Papa, el patriarca Alejandría de los coptos, el patriarca maronita de Antioquía de los maronitas, el patriarca melquita de Antioquía de los melquitas, el patriarca de Antioquía de los sirios, el patriarca de Babilonia de los ardeos, el patriarca de Cilicia de los armenios, todos son sucesores apostólicos, el patriarca de Constantinopla de la iglesia apostólica ortodoxa, bueno, sí, ya separado, pero para hacer parte de la sucesión, el patriarca de Jerusalén, el de Lisboa, el de Venecia, y el de Indias Orientales, muchas gracias. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, por tu tiempo de exposición. Bien, acabamos entonces ya de escuchar la exposición de los primeros debatientes, tanto Carlos Veloz como de Rodrigo Calvo, ahora vamos a escuchar las exposiciones de Salvador Barragán y el presbítero católico Carlos Mojica. Bueno, vamos a hacerle entonces la oportunidad ahora al debatiente evangélico Salvador Barragán, quien tendrá cinco minutos para exponer. ¿Listo, Salvador? Listo, Salvador. Muy bien. Cinco minutos ahora. Adelante. Ahora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la iglesia, sabemos que la iglesia, como lo dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Edificar, sabemos que el Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia, vino a edificar. La palabra edificación se usa cuando ya hay un fundamento. Entonces, cuando se usa la palabra fundar, es cuando empiezas desde el cimiento, pero hay un fundamento y ese fundamento dice la palabra de Dios, que es el mensaje de los apóstoles y el mensaje de los profetas. Cuando Cristo edifica su iglesia, si hay un fundamento y sobre esa, ese fundamento es edificada su iglesia. Entonces, el fundamento es Cristo, la simiente es Cristo, la roca es Cristo, el fundamento de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Ahora nosotros, la iglesia evangélica, en cuanto a la perspectiva de eclesiología, nosotros creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está formada por quién? Creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está formada por los salvos, tal y como lo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo dos y versículo cuarenta y siete. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando la iglesia primitiva empezaba? Bueno, apenas estaban en de dar el sermón Pedro, dice la palabra de Dios y el Señor añadía a cada día los que debían de ser salvos. La iglesia está formada por salvos. Si una persona no se considera salvo, no puede ser parte de la iglesia. Entonces, las religiones falsas, las que tratan de suplantar o las que tratan de hacerse pasar por la iglesia de Cristo, que dicen que no obtienen salvación o que no están seguros de que son salvos en Cristo, no pueden ser la iglesia de Cristo. Porque Hechos dos cuarenta y siete claramente nos dice, y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. La iglesia está formada por salvos. La iglesia está formada por santos y no los que canoniza Roma, los que han venido a Cristo Jesús. Porque toda la iglesia ha sido santificada con el mismo precio. Toda la iglesia ha sido santificada ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos dice muy clara que la iglesia de Cristo está formada por los salvos, los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Ojo, las religiones falsas, que no se creen que son salvos en Cristo, no pueden ser la iglesia de Cristo. Entonces, si una persona dice, yo no sé si me voy a salvar, pues no es parte de la iglesia de Cristo, porque el Señor ha añadido a la iglesia los que deben de ser salvos. Entonces, esa es una característica de que usted tiene convicción, seguridad, fe, de que ha sido justificado, santificado, redimido, comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Punto número dos, dice la palabra de Dios en Efesios cinco veinticinco. Mirad, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo pagó un precio y fue su sangre derramada en la cruz hasta la última gota por su iglesia. Entonces, hay un derecho de compra que le pertenece a Cristo. Ahora dice el versículo veintiséis, para santificarla. ¿A cuánto santificó el Señor Jesucristo? No nada más los que canoniza Roma, a toda la iglesia tiene que ser santificada. Ha sido santificada por la voluntad de Dios, apartada para la obra y el ministerio de nuestro Dios. Entonces, esa es la iglesia, dos características que podemos ver en cuanto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está formada y está gobernada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es guiada por el Espíritu Santo y es la que recuerda los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Nosotros creemos en la iglesia en un gobierno local, creemos que hay una iglesia expandida por todo el mundo, por supuesto, porque el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos y creemos que hay una iglesia local. La iglesia primitiva no tenía jerarquías universales, la iglesia primitiva no tenía jurisdicciones, la iglesia tenía un gobierno local. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo habla de dos ministerios en la iglesia en cuanto a gobierno eclesiástico, que son los obispos y que son los diáconos. Entonces nada más habla de dos gobiernos dentro de la congregación y son gobiernos locales, no son gobiernos jurisdiccionales. En la iglesia primitiva no vamos a encontrar ese tipo de gobierno que es ajeno a la ortodoxia cristiana primitiva. La iglesia primitiva y la iglesia cristiana de Cristo que persevera hasta el día de hoy es por la gracia de Dios. La iglesia persevera dentro de los caminos de Dios, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, todo aquel que diga que es la iglesia de Cristo es porque ha sido añadido, ¿por quién? Por el mismo Dios y debe de ser salvo. O sea, si usted, querido televidente o nuestros oponentes, no se considera salvos en Cristo Jesús, no pueden ser de la iglesia de Cristo. Tiempo. Amén. Tiempo cumplido. Muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Salvador. Bueno, a continuación le cedo la palabra entonces al presbítero católico Carlos Mujica. ¿Listo y preparado? Muy bien. Cinco minutos. Ahora, adelante. Bueno, muy, bueno, muy bien. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Qué debe ser la iglesia verdadera? Voy a hacerlo con una comparación supremamente genial. Así como en el libro del Génesis, en el capítulo dos, en el versículo veintidós, dice, bueno, desde el veintiuno, entonces ya ve, Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que ya ve Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Se afiémonos que aquí del costado de Adán surge la mujer. Ahora vamos a mirar que del costado de Cristo surge la iglesia. Vamos a ver, está en Juan capítulo diecinueve, versículo treinta y cuatro. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, aquí vamos a mirar lo que dice San Agustín sobre el costado de Cristo. Él lo dice, pero uno de los soldados abrió con una lanza a su costado y al instante salió sangre y agua. El evangelista ha usado una palabra cuidadosa, de forma que dijera, no golpeó, hirió su costado u otra cosa cualquiera, sino abrió para que la puerta de la vida se abriera allí donde ha emanado los sacramentos de la iglesia. O sea que San Agustín dice que el costado de Cristo, sangre y agua, brotan los sacramentos. Sin los que no se entra a la vida, que es la auténtica vida. Esa sangre ha sido derramada para remisión de los pecados. Esa sangre prepara la copa saludable. Ella proporciona el baño y la bebida. Esto lo preanuncia la puerta de Noé, mandó a ser en el costado del arca para que por ella entrasen los animales que no iban a perecer en el diluvio, los cuales prefiguraban la iglesia. En atención a esto, la primera mujer fue hecha del costado del marido que dormía y fue nominada vida y madre de los vivos, pues antes del gran mal de la prevaricación significó un gran bien. Aquí el segundo Adán, inclinada la cabeza, durmió en la cruz para que de ahí de eso fluyese el costado del durmiente, le fuese formada la esposa. Oh muerte, en virtud de la que los muertos reviven. Qué más limpio que esa sangre, qué más saludable que esa herida, lo dice San Agustín en el tratado número 120, numeral 2. Entonces acá el mismo San Agustín nos dice que del costado de Cristo brotaron sangre y agua que significan los sacramentos. Entonces cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que santifica. ¿Cómo santifica la iglesia católica a sus hijos? Lo santifica por medio de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos brotan del cuerpo de Cristo y santifican y dan la gracia en virtud de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces el por ejemplo del sacramento del bautismo, Mateo 28 y 19, vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ahí se obra el perdón de los pecados por el sacramento del bautismo. Otro sacramento excelente, el sacramento de la Eucaristía, Mateo 26, 26. Tomó el pan, tomó el vino, ¿sí? Y dice ahí para el perdón de los pecados. Después el sacramento de la confirmación, el sacramento de la unión de los enfermos, Marcos 6, 13. Estoy dando citas del Evangelio. Marcos 6, 13, ¿sí? También el sacramento del matrimonio, Mateo 19, del 1 al 6. La unidad del matrimonio serán una sola carne y la indisolubilidad, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El sacramento del orden sacerdotal, como dice Proverbios 11, 14, un pueblo sin gobernante se derrumba, y ahí la necesidad del ministerio sagrado, ¿sí? Sin el cual un pueblo se derrumba, y está en el Evangelio de San Mateo, en Lucas 22, 17, siguientes, hagan esto en memoria mía. Entonces, por medio de los sacramentos que brotaron del costado de Cristo, la Iglesia Católica obra la salvación. La Iglesia Católica redime, la Iglesia Católica en nombre de Cristo justifica, ¿sí? Los sacramentos obra la justificación. Entonces, la Iglesia verdadera tiene que ser una, ¿sí? Tiene que ser una. ¿Y por qué una? Porque uno solo es su fundador, ¿cierto? Como uno solo es su fundador, pues, ¿cuál es la petición de Cristo? En Juan 17, 20, 23, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí, yo en ti, también, ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? Para que todos sean uno. Entonces, pidémonos que aquí, Jesucristo obra por la unidad, y la Iglesia Católica debe ser, y es una. Así como hay 70 mil denominaciones, sabemos que hasta 1517 había una sola iglesia. Es santa, Mateo 5, 48, ser santos porque nuestro Padre celestial es santo. Católica, ir al mundo entero, y apostólica fundada sobre la fe de los apóstoles. Muy bien. Perfecto, tiempo cumplido. Muchas gracias, presbítero. Y muy bien, damos entonces, por finalizado este primer tiempo de cinco minutos para cada debatiente. Ahora se viene ya más interesante entonces el debate, porque vamos a dar inicio al segundo tiempo, también que consta de igual forma de cinco minutos para cada debatiente, y así cumplir ya hasta llegar a los cuatro tiempos. Así es, bueno, Dios bendiga la vida de todos los hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Gracias por su gentil y fiel sintonía a esta, a este enlace en vivo aquí en la plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Suscríbanse, denle like y activen la campana para recibir todas las notificaciones, debates, diálogos, entrevistas, y diferentes temas que se tratan aquí en este en esta plataforma de YouTube. Bien, entonces vamos a dar inicio ya sin más preámbulos al segundo tiempo de cinco minutos que estará a cargo del debatiente evangélico Carlos Manuel Veloz Sandoval. ¿Listo y preparado? Muy bien. Entonces, cinco minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, al Señor le doy las gracias porque me permite corregir que eso es parte de lo que debe de hacer la iglesia verdadera a las personas que no están en la iglesia verdadera. Primero vamos a corregir el sacerdocio. El sacerdocio en hebreos capítulo siete está estableciendo que ya el sacerdocio fue quitado y que el único sacerdocio es solamente establecido para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio eterno. Dice el versículo once. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo el bajo el recibi bajo recibió el pueblo la ley. Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, escuchen esto, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. El único sumo sacerdote que fue establecido es el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo en el orden de Melquisedec, que ningún sacerdote lo tiene porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Me voy a otra refutación también. Miren, la iglesia verdadera y la que tiene la verdadera identidad no es la que se llame con un nombre o un adjetivo, es la que conozca la palabra de Dios. Rodrigo dice que Efesios capítulo 11 le da la razón a su iglesia. No, se la quita por completo y lo citó de mala manera, lo citó errado. Dice Efesios capítulo 11. Vamos a leerlo en el contexto, en el contexto que se debe leer. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, repito, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Rodrigo Andrés Calvo, él mismo se está autorrefutando porque el Señor Jesucristo establece que no somos salvos por obra, sino salvos por fe y que las obras que se dan luego de que somos salvos por fe son obras que él mismo, el Señor Jesucristo mismo preparó de antemano, incluso queridos amigos, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir refutando por aquí. Rodrigo dice los doce cimientos en el cielo. Un solo fundamento a mí me extraña porque la verdadera iglesia del Señor Jesucristo establece que esos doce cimientos en el cual habla Apocalipsis está hablando de un lugar y está hablando de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Cuando esta iglesia dice que eso es un estado, que todo eso es mitológico, que todo eso no existe, que todo eso es alegórico. ¿Cómo me va a hablar de doce cimientos cuando aquí terrenalmente nuestro Señor Jesucristo está hablando que sólo hay un solo fundamento, sólo hay un solo cimiento, sólo hay una sola roca, sólo hay una sola base que es nuestro Señor Jesucristo? Ellos están apelando a cosas que ellos han dicho anteriormente cuando ellos ni siquiera creen que el cielo existe, que la santa ciudad es literal y ahora me está hablando de doce cimientos. Eso no pertenece a la verdadera iglesia y doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo intercede, por supuesto, pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Son santos ustedes? El Espíritu Santo es Dios. Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo intercede en el cielo y que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el que intercede porque Dios mismo está intercediendo en el planeta tierra, no son santos en el cielo. Aquí habla lo que dice Rodrigo Andrés Calvo con la cita que citó, el Espíritu intercede con gemidos. Entonces él está hablando de Dios mismo en la tierra o él pretende que nosotros creamos que en su iglesia ellos son dioses también. Eso es politeísmo. Vamos a pasar, porque no tenemos mucho tiempo, que me interesa más a Carlos Mujica, se va mucho a la Biblia. No falla mucho. Carlos Mujica dice, Génesis capítulo 2. A mí me extraña que Carlos Mujica, un sacerdote de una ideología liberal, me venga a citar Génesis cuando él cree que Génesis, los primeros ocho capítulos de Génesis vienen del Enuma Elish. Entonces él va a justificar su creencia, su iglesia, en un texto donde él dice que gracias a los babilónicos y gracias al Enuma Elish, que le dio ocho capítulos a la Biblia, él cree que su iglesia le está fundamentando su ideología, su doctrina. El Enuma Elish, en serio sacerdote, con todo respeto y amor, se lo digo, pero está completamente equivocado. Vamos a ver, me menciona Noé, Noé en la iglesia, no sacerdote, mire, cuando Noé fue salvo con su familia, luego que él se establece en el monte Ararat y luego que sus hijos se establecen en la falta de la tierra, vino la torre de Babel, eso que estaban en la iglesia, lo que crearon fue idolatría, la iglesia que usted cree, que usted está diciendo que Noé es la iglesia, no, ahí salieron pecadores que necesitaban también ser salvos y esos vinieron a conformar la torre de Babel, donde Dios tuvo que separar hasta la llegada de Abraham y Dios llamar a Abraham para que la simiente viniera por Abraham, no por Noé, fueron pecadores, entonces si su iglesia viene de la torre de Babel, de los hijos de Noé, yo lo siento por usted, pero no es la iglesia verdadera. Adelante. Tiempo. Muy bien. Perfecto, muchas gracias Carlos Manuel Veloz Sandoval. A continuación, entonces ya le cedo la palabra a Rodrigo Andrés Calvo. ¿Listo, Rodrigo? Listo, listo. Muy bien. Cinco minutos, ahora. Adelante. Bueno, las iglesias falsas dicen que salen de la Biblia. La iglesia verdadera produce la Biblia, la escribe, no sale de la Biblia. La iglesia existe antes que la Biblia, no sale de la Biblia. Por otro lado, dicen los protestantes que las iglesias, que la era local, ¿sí? Pero local no era el nombre de una denominación, que la iglesia evangélica, que la iglesia pentecostal, que la iglesia bautista, que la iglesia luterana, que la calvinista, no. Si ustedes ven la Biblia, dice, y carta, por ejemplo, Pablo nos dice, que nos muestra la carta a los romanos. ¿De dónde está esa iglesia? En Roma, Italia. ¿A qué iglesia corresponde actualmente? A la iglesia católica apostólica romana, o al rito latino. La de los corintios, a Corinto, Grecia, iglesia católica ortodoxa griega, Gálatas, Galacia, Turquía, en la católica siria, estamos hablando de, 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 de ritos, no son iglesias separadas, es solo una iglesia católica. Efesios, Éfeso, Turquía, iglesia greco-católica maronita, Filipo, Macedonia, católica, ortodoxa griega, colosenses, eh, eso es Colosas, la ciudad actual de Ornás, eso es la iglesia católica bizantina, tesalonicenses, en tesalónica, Grecia, es la iglesia católica ortodoxa griega. Entonces vemos cómo la iglesia aparece en la Biblia, porque existe antes de la Biblia, tenía sedes geográficas, no tenía denominaciones, ni tenía nombre, nombre, la iglesia nuestra no tiene nombre, no hay una parroquia que tenga un letrero que diga iglesia católica apostólica romana, las iglesias falsas tienen letreros donde dicen iglesia bautista, Jehová es mi pastor, iglesia pentecostal, el reformatorio de Judas, etcétera, 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 le ponen nombres a sus edificios, les ponen nombres sacados de la Biblia, pero la iglesia de Cristo no tiene nombres porque Jesús ni los apóstoles tomaron una reina valera para sacarle y ponerle un nombre a su a su iglesia. Por otra por otro lado, primera de Pedro cinco uno, cuando dicen que la iglesia no tiene jerarquía, vamos a ver lo que nos dice el mismo Pedro, de su propia boca, dice, ok, primera de Pedro cinco uno, nos dice lo siguiente, los ancianos, o sea, los presbíteros que están entre vosotros les exhorto, yo, anciano como ellos, o sea, presbítero como ellos, Pedro era apóstol y era anciano, era presbítero, si había una jerarquía, también Efesios cuatro once, nos habla de esa jerarquía, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y, y, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, los cinco ministerios bíblicos. Ahora, el mismo Mateo diez dos, nos dice que entre los apóstoles primero era Pedro, dice así, los nombres de los doce apóstoles son primero Simón llamado Pedro, ojo, y de ahí en adelante no dice segundo, tercero, cuarto, no es ordinal, dice, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo, y su hermano Juan, está diciendo que el primero de todos los doce apóstoles es Simón Pedro, si hay una jerarquía en la iglesia de Cristo, las iglesias falsas no. Ahora, en Hebreo, nos dicen que el sacerdocio fue quitado, miremos lo que dice realmente la Biblia, dice, porque cambiado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, necesariamente cambia la ley, una cosa es cambiar, y otra es quitar, eso es de simple lógica, pero además, la misma Biblia nos prueba que el sacerdocio no fue quitado. ¿Me permiten un segundo? Vamos a mirar, vamos a mirar, está fallando un poquito el mouse, ok, por ejemplo, Apocalipsis 1, digo, Éxodo 19, 6, dice, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, estas son palabras que debes decir a los hijos de Israel, se lo dijo, o sea, en Israel había, es un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, había reyes y sacerdotes por aparte, Apocalipsis 1, 6, dice, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, no está diciendo que todos son sacerdotes, sino que hay reyes y sacerdotes, y lo mismo dice el primero de Pedro, 2, 5, adelante, gracias. Muy bien, tiempo cumplido, bueno, permití que termine la idea, Rodrigo, para que se pueda entender lo que estaba queriendo explicar, ¿no? Bueno, a continuación, entonces ya le cedo la palabra al debatiente evangélico Salvador Barragán, quien tendrá cinco minutos a partir de de ahora. Adelante, Salvador. ¿Tu micrófono? Ok. Gracias, hermano. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que dice este nuestro querido Rodrigo. Dice que todas las iglesias católicas es una y está está mencionando diferentes ritos. Bueno, pues eso es falso y eso es mentira de parte de nuestro amigo Rodrigo, y le voy a decir por qué. El tema del filoque. Los ortodoxos griegos creen que el Espíritu Santo solo desciende del Padre. Los católicos romanos creen que el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo. Ese es un punto cardinal entre la iglesia católica romana y ortodoxa. No son la misma iglesia. Punto número 2. Los católicos es herejía decir que existe un purgatorio. Ese es división, Rodrigo. Punto número 3. Para los ortodoxos es una blasfemia decir que el Papa es infalible. Tres puntos y esa es división, Rodrigo. Punto número 4. Los ortodoxos no creen en los dogmas de la mariología. Inmaculada concepción de María, asunción de María al cielo, las apariciones de María en España y en México, eso para ellos no es cierto. Y esa es división, este, Rodrigo Andrés Calvo. Puedo hablar de más divisiones, pero nada más te pongo esa. Ahora, los ortodoxos coptos. Los coptos no tienen el mismo canon que ustedes tienen en la Biblia. Cuando tú dices que ustedes hicieron la Biblia, pues hay que preguntar si le hicieron los romanos, los coptos, los ortodoxos, o realmente se la debemos a Dios porque es inspiración de él. Entonces, tú, los ortodoxos y los coptos no tienen la cantidad numérica de los libros de la Biblia. Ahí está refutado Rodrigo y no tiene la misma Biblia. Por lo tanto, no puedes hablar de unidad. Entonces, cuando nuestro amigo Rodrigo también dice, habla del sacerdocio, y eso es lo que me gusta de parte de los católicos, ¿verdad? Cuando dice que el sacerdocio está en Levítico, bueno, no sé si Rodrigo sepa que el Antiguo Testamento es un prototipo que en Cristo Jesús se cumple el Nuevo Testamento. La Biblia dice que solo hay un sumo sacerdote. La palabra de Dios dice que Cristo no muere. Por eso yo lo he dicho, que la blasfemia más grande, y lo digo con todo respeto, es que comete la Iglesia Católica Romana, es la misa, porque sacrifican a Cristo de manera encuentro, sin derramamiento de sangre, a propicio por los vivos y por los muertos. Eso no lo vemos en la Biblia. Los apóstoles no celebraban esa blasfemia de la misa. Vemos en la carta a los hebreos que Cristo murió una vez y para siempre. Ustedes lo que hacen es pisotear la sangre del Cordero. La verdadera Iglesia de Cristo no pisotea la sangre del Cordero. La verdadera Iglesia de Cristo obedece la palabra de Dios. Ahora, punto número tres, nuestro amigo Rodrigo habla de jerarquías y menciona los cinco ministerios de apóstoles, de profetas y de evangelistas. ¿Quién le dijo a Rodrigo que los evangelistas tenían una jerarquía en la iglesia? ¿Quién le dijo a Rodrigo que los maestros de Biblia tenían una jerarquía en la iglesia? Esos son ministerios dentro de la congregación. Lo que sí le agradezco a Rodrigo es el verso que nos dio de Pedro, cuando dice el apóstol Pedro que él mismo se considera un anciano. Te pregunto, Rodrigo, el obispo de Roma, que es el Papa Francisco, ¿es un anciano como Pedro? ¿Se considera un común como cualquiera o es la cabeza visible de la iglesia donde recae todo el derecho y toda la ley canónica? Influenciados ustedes, los católicos romanos, ¿por qué? Por documentos espurios y documentos falsos, ¿sí? Los decretos de Graciano y toda la documentación de la época medieval que inventó la iglesia católica romana, ¿para qué? Atribuírselos en cuanto a sucesión y todo lo que ya sabemos que recae la ley canónica en el ságnitus cognitus después del concilio Vaticano primero por el Papa León. Entonces todo eso es falso, Rodrigo, pero Pedro dice, yo me considero anciano presbítero de la congregación. Para corregir a Rodrigo, el evangelista no es una jerarquía, es un ministerio. Punto número dos, los maestros de Biblia no es una jerarquía, es un ministerio. Punto número tres, te da la respuesta el Señor Jesucristo cuando los dos apóstoles fueron y le dijeron que quién sería en el cielo el mayor y que uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha, ¿qué le dijo? Que el más humilde será el más exaltado en el cielo. Entonces ahí la palabra de Dios es clara, Rodrigo, esas no son características de la iglesia primitiva. Las características de la iglesia primitiva es un gobierno local. Tú me mencionas maestros de Biblia, me mencionas evangelistas, para hablar de una jerarquía, me mencionas tus iglesias católicas, la maronita no cree en el purgatorio, Rodrigo, la maronita cree en los dogmas de la inmaculada concepción, todo lo que es la mariolatría también, la mariología perdón que ustedes mencionan, por supuesto que no. Si vamos a las iglesias antioqueñas, son iglesias nestorianas y también se hacen llamar católicas, y que tienen también ellos, según ellos tienen sucesión. Entonces es un relajo dentro de los ritos católicos romanos. Cuando tú vienes aquí y nos hablas, y te dejo la tarea del filico, que nos explique si es doctrina cardinal o no para los católicos, porque ese fue el problema del sisma. Entonces cuando hablas de una división, yo creo que, como dice, se dice ecologialmente, ¿verdad? Escupen para arriba y les cae la saliva en la cara. Ahora, cuando nosotros también hablamos de la iglesia verdadera, te lo vuelvo a repetir, ustedes no se consideran salvos, por lo tanto no pueden ser de la iglesia verdadera, porque la palabra de Dios dice que el Señor añadía cada día a los que han de ser ir al pueblo. Tiempo. Salvos. Tiempo completo. Gracias. Cumplido. Muy bien. Perfecto, gracias Salvador Barragán. Bueno, a continuación, continúa el presbítero católico Carlos Mojica, con sus cinco minutos, a partir de ahora. Adelante, presbítero. Bueno, muy bien. Yo estaba esperando que Carlos y Salvador me refutaran lo que yo dije sobre el costado de Adán, el costado de Cristo, que nace la iglesia, lo que dice San Agustín, tendría que refutar a San Agustín, el primer santo de la iglesia de los primeros siglos, de los cuatro primeros siglos, declarado como doctor de la iglesia, tendrían que refutar a San Agustín, diciendo que San Agustín se equivocó al decir que del costado de Cristo surgen los sacramentos. Yo espero que en la próxima reputación ustedes le den duro a este argumento que yo di, o si no es indestructible, es indestructible, pero les va a tocar muy duro. Ahora, esto de nuestro amigo Carlos Verás está supremamente equivocado. Lee Hebreos 7, 17, fue quitado el sacerdocio, pero no se ha dado cuenta que antes, yo no sé si los versículos, los 16 primeros versículos de Hebreos 7 los tendrá su Biblia, yo no sé, si no los tiene, yo le puedo regalar una Biblia donde los tenga. Si usted lee Hebreos 7, 11, dice, pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, está hablando del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza a Melquisedec? O sea, habla de dos sacerdocios, el levítico y el de Melquisedec. El de Melquisedec es el de Jesucristo, y Jesucristo se lo dio a la última cena, ¿sí? Hagan esto en memoria mía. Si usted llega y dice que eso es falso, lo del sacerdocio está queriendo decir que cuando muere el último apóstol se acabó todo. No, usted tiene que pelear bien contra Hebreos 7, 11, y después dice que el sacerdocio de Melquisedec no nombra ni padre, ni madre, ni genealogía, apareció de la nada, ¿qué quiere decir? Que el sacerdocio de Melquisedec viene del cielo, el sacerdocio de quienes, de nosotros en la iglesia católica, viene del mismo Jesucristo. No se lo olvide Hebreos 7, 11, tiene que leerlo, ¿yo? Tiene que leerlo. Tiene una confusión muy bárbaro en ese sentido. Usted habla sobre salvos siempre, salvos, pero usted me tendrá que decir, por ejemplo, el hijo pródigo estaba en la casa del padre, estaba salvado, pero él se fue y se perdió en el pecado. ¿Estaba salvado? ¿Sí? La moneda perdida, estaba salvada la moneda perdida, la oveja número 100. Jesucristo estaba con los apóstoles, de entre ellos dos le fallaron, especialmente Pedro y Juárez Iscariote. Juárez Iscariote había confesado la fe en Cristo y estaba con Cristo, duró tres años con él. Estaba ya salvo, mas sin embargo falló. O sea, esa seguridad de salvación no existe por ningún lado. ¿Qué es lo que existe? Dios llama, siempre convoca, Dios es un Dios de la oportunidad, desde el perdón. Pero el problema está en la libertad humana, porque antes, en y después de la muerte de Cristo, la naturaleza humana no cambia la naturaleza humana. Lo único que hace es darla, Dios es la gracia santificante, que es que el ser humano esté permanentemente dispuesto a recibir las gracias de Dios. Entonces, ojo con eso, tendrá que pelear contra la parábola del hijo pródigo, la moneda perdida, ¿sí? La de los talentos. A ver, usted habla por allá de que Dios es y que entonces esto es panteísmo. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, los llama a Dioses. A quienes, mire lo que dice, Juan 10, 34, dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, Dios es hoy, se llama a Dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura. Entonces, ahí mismo, pacatazo para ustedes en ahí, Juan 10, 34, yo creo que lo tiene su Biblia, ¿cierto? Salvador, no se dice filoque, se dice filioque, ¿cierto? Se dice filioque, entonces, para que pronunciemos bien esas palabras latinas. Tengan en cuenta una cosa, los ortodoxos no son católicos, los ortodoxos se separaron de la iglesia en 1150 con un obispo que se llamaba Miguel Celulario, que empezó a decir que apenas terminaba la eucaristía, no había presencia real de Cristo. Los ortodoxos no son iglesia católica, eso es una vil y horrorosa mentira, cuando un sacerdote de la iglesia católica celebra una misa con un ortodoxo, queda descomulgado, los ortodoxos no son iglesia católica, ellos son hijos rebeldes de la iglesia católica, hijos rebeldes, entonces, aquí no venga a citar los ortodoxos porque ellos no son iglesia católica, si, ortodoxos y toda esa cosa, el purgatorio, ellos no son de la iglesia católica, si. Usted dice que blasfemia porque sacrifican a Cristo, pero, ¿qué dice la carta a los hebreos en el capítulo 13? Ojo a esto, con rojo, con rojo, usted se va a ir a dormir con este texto, hebreos 13, 10, mire lo que dice, hebreos 13, 10, tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer, o sea, habla que en ese altar se come, ojo con eso, tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda, o sea que si se come el cuerpo y la sangre de Jesús en el altar, ¿listo? Hechos 27, nos reuníamos el primer día de la semana para la facción del pan, y Jesús que dijo, esto es mi cuerpo, cómanlo, Jesús dijo, es mi cuerpo, el verbo es más importante en la frase, es mi cuerpo, cómanlo, ¿cierto? Hablan de los apóstoles, profetas y evangelistas, pero no le olviden que Pablo dejó a Timoteo como bispo de Éfeso, los vuesos ministerios están subordinados al episcopado de Timoteo, esto es el, esto tenganlo muy presente ustedes. Tiempo. Muchas gracias. Muy bien, tiempo cumplido, muchas gracias, entonces, bueno, presbítero Carlos Mojica, y bien, vamos por concluido entonces este segundo tiempo de cuatro minutos para cada debatiente. Muy bien, esto ya se pone más interesante, ya estamos entrando ya a ver ya las réplicas y las respuestas por parte de los debatientes a sus oponentes, y bueno, eso hace que el debate ya se llene de mucha más emoción. Así es, bueno, bendiciones mis hermanos y amigos que nos están acompañando ahí en la transmisión en vivo, gracias por compartir como siempre esta transmisión en los diferentes grupos de Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Messenger, donde lo comparten. Bueno, gracias mis estimados por su labor y por su gentil sintonía. Continuamos entonces con este debate acerca de la iglesia verdadera. Así que le cedo la palabra al debatiente evangélico Carlos Veloz. Puede continuar con sus cinco minutos a partir de ahora. Adelante, Carlos. Ah, bueno, se salió un momentito ahí. Vamos a reiniciar el tiempo entonces. Muy bien, vamos a esperar al presbítero Carlos Mojica para que se pueda sumar nuevamente a la transmisión. Vamos a esperarlo. Mientras tanto, Dios bendiga la vida de en busca de israelitas, David Flores, de Héctor Luján, a ver, de Pepe el Toros, a ver, ¿quién más? Cristiano católico evangélico, Saúl Sandovar, Carlos Templar, voz de alerta y salvación, José Ambriz, ¿quién más? A ver, ahí están nuestros hermanos, Pastor Martínez, Darío Samuel Río Frío, Alfredo Bonilla, María Espinosa, Frank Artón, Abel García, bendiciones, gracias por estar acompañándonos. Luis Coelho, bendiciones también, David Flores, Virginia Rosa, Tamara, Guadalupe, Davayos, Juan Carlos Rodríguez, bendiciones, Luis Grimaldo también, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Ángel Galo, bendiciones. Muy bien, ¿cómo va con la señal del internet, Presbítero? ¿Todo bien? Sí, ya, gracias a Dios, ya, qué pena. Ok, perfecto, muy bien, entonces continuamos entonces con el debate. Muy bien, Carlos, puede continuar con sus cinco minutos, ahora, adelante. Muchas gracias, bueno, para mí me resulta muy grato, ¿no?, tener que venir a dar un seminario de Biblia y un seminario de historia, porque también eso es parte de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, ayudar al que necesita conocer la verdad. Rodrigo Andrés Galo menciona, la iglesia existe antes al igual, ¿verdad? Dice que existe antes al igual que la Biblia que se conformó después. Bueno, Rodrigo, ahí tú tienes un terrible problema y un hombre de paz grandísimo, porque la palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios se conforma a todo lo que existe, todo viene a través del logo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios conforma la iglesia. Ahora, la iglesia existe antes, aparentemente estás aprendiendo de nosotros lo que tenemos, la verdadera doctrina de Cristo, porque tú decías que la iglesia se conformó con los apóstoles y todos los papás que tú te inventas, pero nosotros siempre te hemos dicho que la iglesia viene desde antes de la fundación del mundo, la concepción de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, o sea que en ese sentido te voy a ayudar un poquito. La iglesia en hechos se llama la iglesia de Dios. Eso que dijo Ignacio de Antoquía no fue un nombre y tú dices, tú dices que ustedes no le pusieron un nombre, sin embargo, en el 325, cuando la gran ramera se fusionó con el Estado, ustedes lo reconocieron, ahí se comenzó a llamar la iglesia católica apostólica romana y comenzaron a ponerle todos los nombres iglesia católica apostólica romana. Ustedes crearon un nombre que Jesucristo nunca estableció y los apóstoles nunca dijeron la iglesia nación en Jerusalén y le llamaban la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. O sea que ustedes en su fusión imperial babilónica, verdad, de la gran ramera, ustedes si le pusieron un nombre, ahora quieren limpiarse, que no, que ahora no es su nombre. Vayan al Vaticano y pregúntenle a cualquier sacerdote cómo se llama tu iglesia, porque aparentemente ustedes ni siquiera conocen su nombre. Seguimos. Rodrigo y Carlos Mujica deben de ponerse de acuerdo porque van a terminar debatiendo ello y yo me voy a quedar sentado mirándolo a los dos. El que menciona la iglesia ortodoxa y un montón de iglesia fue Rodrigo. El que está corrigiéndolo es Salvador. O sea, Salvador le está dando la razón a Mujica. Mujica dice la iglesia ortodoxa no es católica. Rodrigo dice ahí está la iglesia ortodoxa, ahí está la iglesia. Un montón. O sea, pónganse de acuerdo porque entonces yo me voy a salir y lo voy a y me voy a poner a verlo ustedes dos. Verdad? O sea, entonces eso pasa por no ser la iglesia verdadera de la sana doctrina de Cristo. Vámonos con Carlos Mujica, señores, porque esto es dar clase de historia y dar clase de Biblia. Carlos Mujica dice Agustín fue el primer santo. Pero, pero venga acá. Usted es sacerdote. Usted tiene que saber que los santos son todos los salvos por nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice primera de Pedro capítulo 2, pero vosotros son linaje escogido. Realza es el docio. Vosotros los salvo. No ustedes. Vosotros los salvos son realza es el docio. Nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O te llamó a ti solo. Llamó a Agustín solito. Yo pensé que me había llamado a mí. Yo pensé que lo había llamado a ustedes. Usted hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Por eso ustedes no son la iglesia verdadera. Y nosotros enseñamos con la Biblia cuál es la iglesia verdadera. Hay un problemita y párame el tiempo. Se está cortando Carlos Mujica. Sí. Por favor, porque a él es la refutación. Muy bien. Vamos a esperar a que la señal del presbítero se pueda restablecer para continuar entonces con el debate. Hay que escuchar todo. Siga tranquilo. Ok. Ahora preparamos el tiempo. Póngelo póngelo donde por favor. Sí. Bueno, hasta ahorita vas. Tres minutos con diecisiete segundos. Puedes continuar entonces ahora. Adelante. Ok. Aquí hay un terrible, una terrible conceptualización de Carlos Mujica. O sea, un hombre que estudió filosofía tiene que saber diferenciar las cosas. Aquí nadie ha hablado de salvo siempre salvo en este debate. Salvo siempre salvo. Es una es una concepción equivocada de la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por nuestro Señor Jesucristo y la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo es el católico que cree que va a pecar todas las veces que quiera. Va a violar al niño, va a hacer toda la maldad, va a robar, va a vender indulgencia, va a tener corrupción, va a ir a un purgatorio, usted va a pagar el par de peso, lo va a sacar y usted lo va a salvar. Eso es un salvo siempre salvo. Nosotros no. Nosotros decimos lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera no Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, se lo vuelvo a repetir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces usted le está diciendo mentiroso a Jesucristo. O sea Jesucristo viene y dice yo todo aquel que cree en mí no se pierde y tendrá vida eterna. Usted dice no, eso se van a perder porque Jesucristo no tiene la razón. Eso es una iglesia falsa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no aparecerán jamás. Usted entiende la palabra jamás porque usted corrigió a Salvador Barragán con el latín, pero usted tiene que aprender español para leer su propia Biblia. Cuando Jesucristo dice que no la perderá jamás es porque la salvación no se pierde y nos da la santificación. El hijo pródigo. Usted viene a mencionar el hijo pródigo. Mira, el hijo pródigo no se perdió. El hijo pródigo pasó por vicisitudes, pruebas, pero al final lo salvó el señor, el hijo pródigo, celebró con la salvación. O sea que ni siquiera la parábola usted le entiende. Dios eso. Ay, usted dice que y Dios es solo o sea que usted se considera Dios. Ahí es que está el politaísmo de su iglesia. Usted no entiende que cuando Jesucristo habló de los giles, habló de jueces. Tiempo cumplido. Gracias. Muy bien. Reiniciamos el tiempo entonces para cederle la palabra al debatiente católico Rodrigo Calvo. Entonces puedes continuar. Rodrigo, tu cámara se ha inclinado. No sé si lo puedes restablecer de forma horizontal, por favor, para que se te pueda. Por favor no me llamen. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Por favor no me llames Betty, Valenzuela, estoy ocupado. Ok. Bueno, entonces, ¿ya puedo empezar? Dame un momento. ¿Puedes comenzar? Muy bien. ¿Puedes comenzar? Adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, yo mencioné los patriarcas de la iglesia católica que están en comunión con la iglesia de Roma. Ahí no hay contradicción. Salvador dice que el patriarca, que los maronitas no creen lo mismo que los católicos. Qué curioso, porque el patriarca maronita es cardenal de la iglesia católica del rito romano. Él es uno de los papables. O sea, él no conoce nada e inventa lo primero que se le viene a la cabeza. Ahora, en cuanto a lo del canon, bueno, pues si vamos a hablar de canon, recordemos que el canon de ustedes apenas nace en 1826, por Dios. Sí, y es una copia barata de lo que es la Biblia, la Biblia cristiana, porque la Biblia cristiana tiene 46 libros, la Biblia, en el Antiguo Testamento. La Biblia judía tiene 22 libros. La de ustedes tiene 39. O sea, es un mal recorte de la Biblia católica para tratar de judaizarse. Por otro lado, es más divertido aún ver a Carlos Veloz refutándose a sí mismo. O sea, él se queja que porque supuestamente el padre me contradice a mí, pero es que él mismo se contradice solo. Aquí nos podíamos salir y veríamos a Carlos debatiendo consigo mismo. Porque primero leyó Hebreos 7.12 diciendo que ya no hay sacerdocio. Y después leyó Primera de Pedro para decir que todos éramos sacerdotes. Al fin, ¿qué? Ya no hay sacerdocio o todos somos sacerdotes. ¿Y dónde dice en la Biblia que todos somos sacerdotes? Él mismo se contradice y no se da cuenta, lo cual es supremamente visible. Ahora, Salvador pregunta que si el Papa es anciano también, o sea, es presbítero. Claro que sí. El Papa antes de ser Papa fue cardenal, luego obispo, y antes de eso fue presbítero, fue anciano. Claro que sí. O sea, todos sabemos que los papas, los obispos primeramente han sido presbíteros, igual que Pedro. Pero eso no sucede en el protestantismo, porque de hecho, él dice que la misa es un sacrificio, es sacrílego, porque sacrificar a Cristo. Bueno, ¿acaso él no se ha visto crucificar o alguna vez una hostia? Creo que no. Lo que pasa es que él no entiende. Pero él dice que no hay autoridad en la iglesia. Resulta gracioso porque el que parte las galletas y la Coca-Cola, cuando ellos celebran la Santa Cena, es el pastor. El que recoge el diezmo es el pastor. No son los feligreses. O cuando han visto que un feligres... Bueno, hoy va a recoger el diezmo tal, lo que se recoge es para el hermano tal, o el hermano tal va a orar sobre las galletas y la Coca-Cola. Eso no sucede. Sí hay una jerarquía entre la iglesia bautista. Ahora, le vienen con el cuento de los nombres. La iglesia católica no tiene nombre. No hay un documento oficial donde diga iglesia católica apostólica romana. En cambio de ellos, ellos se ponen bautistas, se pusieron bautistas al fundador de este movimiento, se puso bautista por Juan el Bautista. Entonces, en el mejor de los casos, no sería ni la iglesia de Cristo, sino la iglesia de Juan el Bautista. Ahora, ellos dicen que hay contradicción, que porque nosotros no creemos que somos salvos, siempre salvos, y ellos sí. Pero lo más gracioso es que ellos provienen de los luteranos. El calvinismo proviene del luteranismo. Y los luteranos, que fueron antes que los calvinistas, no creían en ser salvos, siempre salvos. Los calvinistas sí. Y ellos tienen la influencia calvinista. Y ningún, ningún obispo, ningún padre de la iglesia, nadie antes de mil quinientos diecisiete creían que los cristianos eran salvos, siempre salvos. Es más, Jesucristo nos enseñó la parábola del trigo y la cizaña, que eran los que estaban dentro de la iglesia, el trigo y la cizaña. Y dice que al final de los tiempos le dirá a sus ángeles que cojan la cizaña y la boten al fuego del infierno. No está diciendo la cizaña también será salva. Ellos dicen que sí, pero Jesucristo dice que no. ¿A cuál de los dos les vamos a creer? ¿Sí? Por otro lado, no pudieron responder lo de las de las sedes geográficas de la iglesia católica en la Biblia. Ellos no tienen sedes geográficas en ninguno de los lugares que se ha mencionado en la Biblia. Ellos tienen una sede, ni en Éfeso, ni en Corinto, ni en Roma, ni en Galacia. Eso jamás ha existido. Iglesias bautistas por allá. Ahora, por otro lado, dice, bueno, tenemos que, voy a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, no, voy a tomarlo de sacerdocio en un segundito. Vamos a repasar. Yo no hablé de Levítico. Dije eso 19.6, donde dice que Israel era una nación de sacerdotes y reyes. Y en Apocalipsis 1.6 dice que su iglesia es una nación de sacerdotes y reyes. No dice que todos sean sacerdotes, sino que hay sacerdotes y reyes. Gracias. Muy bien. Tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo Calvo, por su tiempo de argumentación. A continuación, seguimos entonces con este debate acerca de la iglesia verdadera, cediéndole entonces ya la palabra a Salvador Barragán, quien va a tener cinco minutos a partir de ahora. Adelante, Salvador. Gracias, gracias, hermano, Joel. Bueno, escucharon la a Rodrigo, yo lo veo un poco nervioso, su voz está quebrantada, su voz está intercalada por los nervios, pero podemos ver a Rodrigo que nos dijo que Pedro primero fue presbítero, fue anciano, o sea, que Pedro no fue constituido papa en Mateo 16, 18. Ustedes escucharon, regresen el video, o sea, Pedro primero fue anciano, o sea, el señor Jesucristo no lo consideró papa al principio, pontífice, cabeza visible, tuvo que ser anciano y después pasó a ser papa. Rodrigo nos acaba de dar la razón porque Pedro murió sin saber que era papa, ustedes lo hicieron papa hasta el siglo cuatro, pobre Pedro. Entonces, la pregunta también que hace Rodrigo y la falacia que es risible, de verdad, nunca creí que Rodrigo fuera a llegar a eso, que nos llamamos bautistas, porque decimos que venimos de Juan el bautista. Bueno, no voy a perder mi tiempo en eso, Rodrigo, eso te lo dejo a tarea. Dice también Rodrigo que dice que acerca del canon bíblico, dice que todas las sectas evangélicas que no tenemos una posición geográfica. Le voy a explicar un poquito lo que es de Biblia a nuestro amigo Rodrigo Calvo. Rodrigo, el cristianismo en los primeros años de la iglesia llevó a lugares o por medios a lugares desconocidos que no se supo ni por dónde llegó. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿realmente la iglesia de nuestro señor Jesucristo tiene que tener una sucesión apostólica para decir que es de nuestro señor Jesucristo? O sea, ¿realmente esa fue la visión de parte de los primeros cristianos? ¿Realmente esa fue la visión de nuestro señor Jesucristo? Por supuesto que no. Ahora, aquí hay una contradicción muy grande entre Rodrigo y Carlos Mojica, ¿verdad? Porque Rodrigo acá mencionó veintitantos ritos de la iglesia católica romana cuando Carlos Mojica refutó a Rodrigo y le dijo que no eran católicos. Yo lo que tengo entendido, al menos que yo esté equivocado, que dice la iglesia católica romana en el concilio Vaticano segundo, firmada por bulas papales por Juan veintitrés, donde llama hermanos a los ortodoxos y los considera católicos y dicen que toda la ortodoxia protestante que coincidan en la fe con los católicos también son hermanos. Entonces, ahí también la bula papal y el concilio Vaticano dos refuta a Carlos Mojica, porque si los consideran católicos, si los consideran la iglesia católica romana, si los que yo sepa, si los a mí eso no es de mi interés, pero estamos hablando de división, pero allá sabrán ustedes. Ahora, Rodrigo dice que no existe ningún documento donde diga o se llame iglesia católica romana. Parece que Rodrigo no conoce sus propios documentos, de verdad. Le voy a enseñar dos documentos católicos acerca lo que es el concilio de Trento, el sacrosanto económico del concilio de Trento, en la sesión décimo tercera, dice, aunque sea en la curia romana o de cualquier otro modo, dice, aunque la misma iglesia parroquial sea reservada o afectada general o particularmente, aún en la fuerza de indulto o privilegio hecho a favor de los carnedenales de la santa iglesia romana. Romana, pacatazo, Rodrigo. Ahora te voy a enseñar lo que dice el catecismo para los párrocos, no para los laicos, para los párrocos, dice, 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 en este furor de ánimo y ceguedad de alma están aquellos que menospreciados los obispos y sacerdotes católicos, que son sus prelados legítimos y apartándose de la santa iglesia romana, romana, ahí está, y si hay documentos oficiales en Trento, incluso en el catecismo de la iglesia católica romana tridentrina, se llamaba, creo, una santa iglesia, sí, católica apostólica romanista, porque vienen de los romanos, sustituyeron al imperio romano pagano. Ahora, ahí están los documentos, Rodrigo, que sí hay romanía, que sí hay un romanismo dentro del catolicismo romano. Otra de las cosas que dice nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, dice que nos quiere refutar que con el salvo siempre salvo. Aquí no estamos hablando de sotorología, no estamos hablando de salvación. Mencionamos que como ustedes no se consideran salvos, no son de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son de la iglesia de Cristo, Rodrigo y Carlos Mojica? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las aras del evangelio adquirido para el día de la redención. Hay una dote que Dios ha dejado a su iglesia, ¿para qué? Para que podamos tener esa seguridad que el Señor cuida su iglesia, y es el Espíritu Santo. Ahora dice Carlos Mojica que el Papa Pedro se perdió, o sea, Jesús fundó su iglesia sobre una persona perdida, sobre una persona no salva. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, sí, o sea, el Señor Jesucristo está fundando su iglesia, fíjense bien, regreso en el video, sobre una persona que no se salvó, sobre una persona que apostató parcialmente. Esa es la iglesia en la cual confían estos hombres. Esta es la iglesia romana en la cual confían estas personas. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que estar los puestos, los ojos puestos en Jesús, el Señor, y el autor, y el consumidor de vuestra fe. Tiempo cumplido. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. A continuación, sí, permítelo, dígame. Me disculpan una cosa, yo me he dado cuenta de aquí una cosa como descualizada, cuando a nosotros nos faltan 20 segundos o 15 segundos nos pone el cronómetro. Cuando le toca a Barragale, que es cuando le faltan 40 segundos, o sea, tenemos que ser ecuánime SMS. No, si les estoy poniendo el tiempo de igual forma para los cuatro. Yo ni veo cronómetro. Yo dama oigo cuando me dicen tiempo. Claro, de igual forma, todos están cumpliendo con los cinco minutos. Incluso a Rodrigo Calvo le cedo cinco minutos y veinte segundos para que continúe con su exposición. No, pero de todas formas, todos pueden ver aquí si se cumple con el tiempo o no. Muy bien. Continuamos entonces, pero es mítero. Puede continuar con sus cinco minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, porque le quedo que Carlos y Salvador no me han refutado nada lo del costado de Cristo y los sacramentos. No me han refutado absolutamente nada, nada. Yo los estoy esperando. También ese es el primer punto. Repútenme lo de los sacramentos. A ver, muchachos, repútenmelo. Ustedes ven aquí hacer el ridículo porque solamente están hablando de la iglesia católica. Hablen de los bautistas. Hablen de la confesión de fe de Westminster y de la confesión de fe bautista. Ahí dice en el numeral, en el numeral veinti... Espérenle, se lo leo aquí. El numeral veintiséis de la confesión de fe que ustedes siguen tanto. Dice la iglesia católica o universal. Ahí dice. Ahí tendría que decir la iglesia bautista. Pero dice la iglesia católica o universal. Entonces me hacen el favor y me aclaran eso. Acláreme en eso, por favor. Ahora, refútenmelo del costado de Cristo que no me han refutado. Fíjense que usted se metió con el salvo siempre salvo. Pero recuerde esto veloz que el Señor Jesucristo en que en el mismo evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 7 dijo el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Yo le pregunto, Jesús le da esa palabra a usted. Que no tenga pecados que tire la primera piedra. Si usted dice, ay, solo para los fariseos, no para nosotros. Entonces usted le está quitando inspiración a la Biblia. Dice el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Tendrá que vérsela con ese. Ahora usted habla con desprecio. Esos que violan. Esos que tal cosa. Usted habla con desprecio. Dice 1 Juan 3 15. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, yo puedo decir que usted está en tinieblas porque usted aborrece a la iglesia. Que la gran ramera. Usted está aborreciendo. Usted está aborreciendo. O sea, que usted no está salvo. Eso es una mentira. Estamos justificados. Redimidos. La salvación es diferente. Es diferente a la justificación. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces 1 Juan 3 15 va para ti. Usted está en tinieblas porque usted aborrece que la gran ramera que violan niños y que una cosa y otra. Sí. Ahora ustedes citaron tanto la tradición de la iglesia. Prepárense para una pregunta porque les voy a preguntar su tradición. Desde 1606 hasta volvernos a Cristo. ¿Dónde estaban ustedes? No estaban en ningún lado. No estaban en ningún lado. Ahora se va a aprender algo Salvador Barragán. Los padres de la iglesia decían primus interpares. El primero entrega entre iguales es el que tiene el primado de Roma. Cierto. Ahora Pedro. Pedro dice que es presbítero. Pero es que el obispo es un presbítero en plenitud. El presbítero en plenitud se llama episcopado. El presbítero por participación es mi persona y el otro presbítero por participación se llama el diácono. Tiene que aprender esa teología del orden sagrado. Usted pone a hablar de lo que no sabe. Eso ya es propio de nosotros. Cierto. Entonces por favor hablen de los bautistas. Usted dijo Carlos Veros que era bautista biblista. Usted es Salvador Barragán que es bautista que después es evangelista y que después es calvinista y que después yo no sé qué. Hablen de su iglesia. No han hablado de su iglesia. Yo hablé de mi iglesia que brotó del costado de Cristo y que actualiza esa santificación por medio de los sacramentos. Marcos 6.13 unción de los enfermos. Eucaristía Lucas 22.17 confirmación. Lucas 22.31. Matrimonio Mateo 19.1 al 9. Orden sagrado Lucas 22.17 hasta el 20.22. El sacramento del bautismo. Vayan y bautícenlos a todos. El sacramento de la reconciliación que es un sacramento de la justificación por la resurrección porque ustedes solamente se quedan en la justificación en la cruz pero no se le olvida que el señor la carta del apóstol San Pablo de los romanos habla de justificación por la resurrección y el sacramento de la confesión a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados. Es un sacramento de la justificación por la resurrección que va unido también a la pasión. Entonces refútenme lo de los sacramentos porque no me lo han refutado en absolutamente nada. Cierto. Usted dijo Salvador Barragán que sustituyeron al imperio romano. Cuáles que cuáles cosas con eso. Hágame bailar el trompo en este dedo. ¿Por qué? Porque los santos padres de la iglesia hablen de la iglesia católica. Acá no es muratoriano. El encálogo muratoriano no habla tres veces de la iglesia católica en el concilio de Roma en el 382. ¿Qué dice el concilio de Roma en el 382? Dice asimismo ahora hay que tratar de las escrituras divinas. ¿Qué es lo que hay que recibir la iglesia universal católica? Dice ahí cuando decretaron lo de los libros de la biblia. Universal católica no dice universal bautista ni universal calvinista ni universal biblista como dijo allá algún día que era veloz que era iglesia que era bautista biblista eso de dónde lo sacaría el cierto. Ahí dice iglesia, iglesia universal y en la confesión de fe del buen minister y en la confesión de fe bautista actualizada en mil seiscientos mil seiscientos noventa y seis o sesenta y nueve. Ahí dice iglesia católica en el numeral 26. Entonces hagan el favor y aclaren eso y tengan la bondad de hablar de su iglesia. Y ustedes no son la iglesia porque ustedes desprecian a Cris, desprecian al hermano, la gran ramera y si estuvieran salvos actuarían con amor. Y entonces el que desprecia a su hermano está en tinieblas. Primera de Juan tres quince y desprecian a la iglesia decir que la gran ramera cuando ya se le dijo que la gran ramera era la que compró a esclavos y la iglesia católica nunca compró esclavos. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias presbítero Carlos Mojica. Y bien, acabamos entonces de dar por finalizado en estos precisos momentos el tercer tiempo de cinco minutos para cada debatiente. Ahora se viene lo bueno porque ya damos inicio entonces al cuarto y último tiempo de cinco minutos para cada debatiente donde tendrá la oportunidad de concluir para poder replicar los argumentos de sus oponentes. Así es, se viene lo bueno, se viene lo bueno en estos precisos momentos. Así es, vamos a dar inicio entonces ya de una vez al cuarto tiempo y por dicho sea de paso es el último de cinco minutos para cada debatiente. Así que Carlos Veloz tiene cinco minutos ahora. Adelante. Bueno, esto es increíble. La misma estrategia de la iglesia que no sigue la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Rodrigo Andrés Calvo dice no, pero tú dijiste que no hay sacerdote, pero ahora dice que hay sacerdote. Yo te dije claramente que los sacerdotes y reyes son constituidos por nuestro Señor Jesucristo. No hay sacerdotes, no hay sacerdotes para administración. Lo que hay son obispos que son llamados también ancianos y que sean llamados pastores. Usted no va a encontrar sacerdotes por ninguna parte de la Biblia y la conformación de ese ministerio. Número dos, tú dices nosotros somos la iglesia universal, no nos llamamos iglesia universal, pero nos llamamos iglesia universal. Ponte de acuerdo. Si tú te llamas iglesia universal, como está diciendo tu sacerdote mojica, aparentemente ni siquiera tú tienes el reconocimiento de tu propia identidad. Usted se llama universal. Usted no se llama cristiano ni siquiera. Usted no se llama iglesia de Cristo. Usted no se llama iglesia de Dios, como si se mencionó en el libro de los hechos. Usted dice yo me llamo universal, pero mi nombre no es universal. O sea, una completa contradicción. Seguimos. Miren, ustedes son tan bárbaros ustedes dos que cuando uno habla de la seguridad de salvación predicada por el apóstol Pablo, usted dice ningún padre de la iglesia creía en la seguridad salvación. Pues mire, déjeme leerle al guito aquí de lo que dice Agustín de Hipona y le voy a decir el documento para que vayan y lean su propia historia. Agustín hablando sobre la salvación, precisamente siguiendo lo que es lo que decía el apóstol Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte en su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué dice Agustín de Hipona? Además, si nos reconciliamos, si nos reconcilió consigo cuando éramos enemigos, ¿con cuánta mayor razón ha de completar nuestra salvación? Ahora que somos sus amigos reconciliados, estas son las bases sobre las que nos atrevemos a afirmar que seremos salvos. Oye, ¿qué van a hacer con Agustín de Hipona? ¿Van a sacar su hueso y lo van a meter en la hoguera? ¿Van a decir que Agustín de Hipona ahora? Porque creo que nosotros creemos bíblicamente y lo que digo, lo que predicó el pastor Pablo. Ahora Agustín de Hipona es un protestante. Señor, usted no conoce ni su propia historia. Son tan mentirosos y esto lo digo con amor, porque esto es un debate aquí. Yo no vine a traerle flor a nadie. Yo vine a decirle la verdad. Hablan tantas mentiras que ni siquiera saben lo que creían, lo que ustedes dicen, esos son los santos, los patriarcos, los patrísticos, los primeros santos. No, a mí no me gusta recurrir a eso porque yo recurro a la Biblia. Sí, le pido por favor que cuidemos con los adjetivos personales, al argumento, no a la persona. Sí, por favor. Adelante, puede continuar. Bueno, yo estoy hablando de sentido general. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Seguimos, seguimos. Aborrecer el pecado. Miren, cuando ustedes dicen ustedes tienen, ustedes aborrecen y miren cómo hablan. Miren, yo hablo de la violación, yo hablo del robo, yo hablo de la corrupción. Si usted no le gusta que alguien haga eso en su iglesia, que no lo vuelva a hacer más, porque lo hacen a propósito, lo hacen con premeditación y alevosía. Es el pecado voluntario que Dios condena, no el pecado como ustedes le llaman con unos nombres extraños ahí, sino que lo hacen sobre la base de que de una organización corrupta. Lamentablemente es la historia. Entienden lo que quiero decir? Y otra cosa, mi iglesia nació de la Biblia, mi iglesia, porque yo no estaba nacido en el primer siglo ni en el segundo. Yo conocí la palabra de Dios gracias a mi iglesia, lo que me predicaron el evangelio. Lo que sí yo puedo decir es que mi iglesia no estaba cuando estaban asesinando, cuando estaban quemando gente, cuando estaban robando, cuando estaban violando. Mi iglesia no participó en eso, si a eso vamos. Su iglesia lamentablemente tuvo guerras, divisiones, tuvo persecuciones, tuvo mentiras, corrupciones, se mataban entre papas y derramaban la sangre inocente. Entonces mi iglesia no estaba en ese tiempo. Los bautistas surgieron con una identidad legal para seguir la palabra de Dios, lo que nosotros estamos haciendo con ustedes por amor y repito, no es una ofensa. Yo soy duro para decir la verdad, así como ustedes me la pueden decir también, pero con la Biblia. Seguimos. Yo hablé de la santificación por el Espíritu Santo, con todo respeto, sacerdote módico. Usted tiene que dejar los prejuicios, con todo respeto, como usted no me está escuchando. Cuando usted me habló del costado de Jesús y cuando usted me habló de los sacramentos, yo le dije que quien nos justifica es el Espíritu Santo. Porque se lo leí, le leí como cuatro versículos. Usted puede darle para atrás al video. Si usted no me presta atención, yo puedo sentirme mal también y yo no le reclamo. Entonces, atienda los argumentos y a las refutaciones. Termino con esto. La confesión de fe que usted habla, mire, nosotros respetamos la confesión de fe porque está pegada a la palabra de Dios y son una confesión que se sustentan en el estudio bíblico. Ahora, mi confesión eterna, única, infalible, irrefutable, es la palabra de Dios, la que a mí me predicó mi iglesia, la que yo le estoy predicando en este debate. Muchas gracias, Joel. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias entonces, Carlos Manuel Veloz Andoval, quien acaba de concluir entonces con sus cuatro tiempos de cinco minutos para exponer y defender sus argumentos acerca de la iglesia verdadera. A continuación, le cedo la palabra al debatiente católico Rodrigo Palvo, quien también va a concluir con sus cinco minutos. Ahora, adelante, Rodrigo. Listo. Bueno, Salvador Barragán intenta citar el concilio de Trento numeral trece para decir que la iglesia católica de la sede de Roma tiene nombre. Pero si ustedes pusieron mucha atención, dice iglesia, Santa Iglesia Romana, en ningún lado, en los textos que leyó, decía Santa Iglesia Católica Romana, sino Santa Iglesia Romana. Y eso sí es bíblico, porque dice Romanos uno seis al siete, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los llamados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros, gracia y paz de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pero no vemos una carta a los evangélicos, una carta a los bautistas, eso no lo vemos en la Biblia. Ahora, ustedes ven que acaba de confesar entre disgustos Carlos Veloz que su iglesia sale de la Biblia. ¿Qué fue lo primero que dije? La Biblia fue escrita por la iglesia. La Biblia sale de la iglesia y no al revés. Y ahí es donde nosotros encontramos cuál es la iglesia falsa. Él mismo dijo, mi iglesia sale de la Biblia. Él se confesó, él se declaró bautista universal, pero Salvador Barragán es bautista calvinista. Eso sin contar que existen bautistas del norte, bautistas del sur, y bautistas del séptimo día, que guardan el Shabbat o el sábado. Pero lo más gracioso es que ellos dicen que ellos no han tenido violencia ni guerra. Lo que no entienden o no conocen es su propia historia. Los bautistas del norte estaban apoyando el esclavismo y los bautistas del sur no. Y entraron en guerra y hubo matanzas en Estados Unidos entre bautistas del norte y bautistas del sur. Eso les pasa por desconocer su propia historia. Ahora, como dijimos, católicos sea universal, no es un nombre, ¿ok? Es una característica. Es universal la iglesia de Cristo. Vimos las sedes que ellos no pudieron demostrar que sus iglesias bautistas tuvieran sedes en Corinto, en Éfeso, en Roma, en Galacia, en ninguno de esos sitios ellos pudieron demostrar que existieran sus iglesias. Pero ellos dicen que ellos son salvos porque tienen las arras del Espíritu Santo y que para redención, confundiendo la redención con la salvación, son dos cosas distintas. Eso en primera parte. Y en segundo lugar, ¿cómo va a haber salvación? Si el Espíritu Santo le revela a unos que son bautistas internacionales, a otros bautistas calvinistas, a otros bautistas sabatistas, a otros bautistas del norte y a otros bautistas del sur. O sea, tienen un espíritu de contradicción y a eso le llaman Espíritu Santo, ¿ok? Dice que Carlos Veloz se disgustó porque le dice ver, delante de todo el mundo, que él primero dice que ya no hay sacerdotes y luego dice que todos son sacerdotes y que no supo explicar esa contradicción. Mire, rapito, eso es muy sencillo, sacerdote es el que ofrece el pan y el vino, así como lo hizo Melquisedec, así como lo hicieron los levitas, así como lo hizo Jesucristo en la última cena, así como lo hizo Pablo en primera de Corintios capítulo once. Ese es el que ofrece el sacerdote. Por eso en sus iglesias el que ofrece las galletas con Coca-Cola es el pastor, no la gente común y corriente, porque sí hay una jerarquía incluso hasta las iglesias bautistas. Por otro lado, Carlos Veloz había comenzado diciendo que son salvos por la fe, no por obras. Bueno, no, nosotros somos salvos por la gracia y él no leyó bien ese texto. Por intermedio de la fe, pero ¿cuál fe? La fe viva. ¿Cuál es la fe viva? Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta, ¿ok? Y ellos dicen que por solo la fe, o sea, la fe sin obras, o sea, que ellos creen que son salvos por la fe muerta. Nosotros creemos que somos salvos por la fe viva, o justificados por la fe viva. Ahora, Jan Agustín de Hipona jamás habló de que seremos siempre salvos. Dice que somos salvos por el sacrificio de Jesucristo, y eso sí es lógico y eso lo creemos los católicos, pero no dijo que la salvación se pierde. Ahora, por último, bueno, él dice, Carlos Veloz dice que la palabra de Dios es eterna, o sea, que la Biblia es eterna. Él está confundiendo a Jesucristo, que es la palabra de Dios, con la Biblia, que son las sagradas escrituras. Entonces, aquí vemos como para él, Jesucristo es una Biblia. Jesucristo no enseñó, yo soy la Biblia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy la Biblia, ¿sí? Ahora, él dice que la iglesia viene de tiempos desde el comienzo del mundo. Bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, puedes hacerlo? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificar es construir. Muchas gracias. Tiempo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo de exposición. Y bueno, de igual forma, al igual que Carlos Veloz, Rodrigo también acaba de concluir con sus cuatro tiempos de cinco minutos en estos precisos momentos. Continuando con el debate, entonces, mis estimados, les cedo la palabra al debatiente evangélico Salvador Barragán. Tienes cinco minutos. Ahora, adelante, Salvador. Enciende tu micrófono. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Vamos a contestarle a nuestro amigo Rodrigo. Habló del sacerdocio, que es el tema que a mí me gusta hablar. La misa católica romana, y le digo con respeto sin herir los sentimientos de Carlos Mojica, es una blasfemia, porque dice la palabra de Dios que Cristo ya no muere otra vez, y lo dice Pablo a los romanos 6, 9. Hebreos 10, 27, Hebreos 9, 27, Hebreos 7, 27, dice que Cristo murió una vez y para siempre. Ustedes en la misa católica romana pisotean la sangre del cordero. Yo no veo ningún apóstol en la Biblia celebrando misa católica romana en propicio por los muertos. Mojica, Cristo fue a la cruz una vez, se ofreció una vez por nosotros, y punto. Y ese sacrificio tiene una una eterna redención. No tiene fecha de caducidad, como ustedes ven la visa, que vuelven a actualizar la misa católica romana. Otra cosa que dice este nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, dice Rodrigo Andrés Andrés Calvo, que la iglesia católica, que dice que para Carlos Veloz, la 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 palabra de Dios es Cristo el mismo en la Biblia. Bueno, le voy a demostrar lo que San Ignacio de Antioquía pensaba. San Ignacio de Antioquía pensaba que la palabra de Dios, que los evangelios, era el mismo Cristo encarnado, y de esto de manera literal, al igual que Lutero. Y de la misma manera, este, eh, Rodrigo Calvo, te voy a decir lo que dice tu San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, a los romanos, a la carta a los romanos, versículo dos, dice, porque no quisiera, dice, voy a leerlo desde más acá, dice, si permanecéis en silencio, podés obtener crédito por ninguna obra más noble, porque si permanecéis en silencio y me dejáis solo, soy una palabra de Dios. Mi hermano Carlos Veloz no se considera palabra de Dios, el que se consideraba una palabra de Dios era Ignacio de Antioquía. Pacatazo, Rodrigo. Entonces, él es el que le tienes que reclamar, no a mi hermano Carlos Veloz. Punto número dos, lo que dice nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo. Dice Rodrigo Andrés Calvo que la iglesia católica romana, ustedes escucharon la falacia de Rodrigo, que dice iglesia romana, iglesia romana, pero que no dice católica, ahora resulta que no son católicos porque dice iglesia romana, pero omite católica, entonces Rodrigo deja de ser católico porque ya no dice romana. Me da flojera contestar este tipo de cosas de verdad, parte de Rodrigo. Dice nuestro amigo Rodrigo también, bueno, se silenciaron con los ortodoxos porque les dimos ahí las pruebas y les dimos las fuentes históricas, de verdad que hay una división tremenda dentro del catolicismo romano, entonces ahí no tienen nada que decir. Ahora dicen ellos que son la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro señor Jesucristo nunca simpatizó con el paganismo, Carlos Mojica, cuando yo digo que usen el imperio. El Papa Francisco ha venerado a la Pachamama, el Papa Francisco ha simpatizado con brujos y eso no es verdad. Juan Pablo II cuando vino a México le ofrecieron una limpia, los chamanes, tantas cosas y tantas barbarias que hemos vido a los católicos romanos al Papa Francisco le preguntaron que por qué había muerto Cristo en la cruz, dijo no lo sé. Imagínese usted que la cabeza visible de Cristo no sabe por qué murió Cristo en la cruz. Qué barbaridad de verdad. No pueden ser la iglesia de Cristo. De verdad amigos católicos y a ti Carlos Mojica y Rodrigo Andrés Calvo en el amor de Jesús les digo arrepentíos o pereceréis dice la palabra de Dios necesitan venir a los pies de Jesucristo. Salí de ese lugar de verdad. Tú Carlos Mojica cada vez que sacrificas la misa católica romana y te lo hago con respeto y no voy a mencionar más palabras obscenas porque no te quiero oír tus sentimientos porque para ti es algo sagrado pero Carlos Mojica eso no es bíblico. Cristo fue una vez a la cruz y para siempre. Dice Rodrigo Andrés Calvo que nosotros celebramos la Santa Cena con papas y Coca-Cola. Esa es una mentira de Rodrigo porque Rodrigo nunca ha venido a la iglesia y nunca ha visto cómo celebramos la Santa Cena de Acción de Gracias. Esa es una falacia que hace Rodrigo. ¿Para qué? Para desviar y para burlarse nada más. Pero eso no tiene ningún peso. Otra de las cosas que también dice lo que dice la historia también acerca del casamiento de la iglesia primitiva y el Estado. Entonces eso no lo podemos ver dentro de la iglesia cristiana cuando hablas del concilio de Roma a Carlos Mojica del año 382 después de Cristo. Recordemos que todos esos documentos de los cuales habla la iglesia católica romana son documentos espurios. Son documentos que no tienen que son documentos del siglo 12 del siglo 13 cuando no se habla absolutamente nada del papado. Ahora ¿Qué es lo que nos dicen los los la patrología? Les vamos a dar poquita patrología porque a ellos casi no les gusta la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice acerca si una persona puede fundar una iglesia? ¿Qué nos dice San Juan Crisóstomo del año 347 al año 407? Cada creyente individualmente debe construir una iglesia. Cada creyente debe construir una iglesia, tener un maestro, cooperar con él, haciendo su mayor objetivo. Dice que nunca habla de las falacias que hablan estos hombres. Nunca hablan de las cosas. La iglesia primitiva tenía una visión y esa visión era llevar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Señor. Tiempo cumplido. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias Salvador Barragán. Y bueno, entonces acaba también Salvador de concluir con sus cuatro tiempos de cinco minutos en estos precisos momentos. Bueno, en el chat me dicen que no permita que los debatientes apagan sus cámaras. Bueno, en el caso de Rodrigo es permitido porque él ya concluyó con su tiempo de exposición. Así que, bueno, no hay ningún problema, creo yo, en que él pueda apagar su cámara. No, que le pediría también por los miembros del chat que podrías mantener encendido tu cámara. Rodrigo, te lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, si es que es posible, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, continuando entonces con el debate, vamos a hacerle la palabra al presbítero católico Carlos Mojica, quien va a concluir con sus cinco minutos a partir de ahora. Adelante, presbítero. Muy bien. Yo me siento muy frustrado porque Salvador Barragán no ha hablado de los calvinistas, calvinistas, bautistas calvinistas, ni Carlos Veroz ha hablado de los bautistas biblistas. Son dos iglesias diferentes. ¿Cuál de las dos era la verdadera? Porque yo sé, ustedes tienen doctrinas diferentes sobre salvos, siempre salvos. Carlos Veroz habló de la seguridad de salvación y usted, Salvador Barragán, en el debate conmigo sobre la salvación, dijo que eso no era, que eso era una herejía. O sea, que ustedes dos se están contradiciendo ahí, ¿cierto? Ahora, usted cita a Carlos Veroz, alce la mirada. Usted cita a San Agustín de Hipona, obispo de la iglesia católica, y en lo que usted dijo, en ninguna parte dice seguridad, seguridad, ahí no dice seguridad. Nosotros creemos en la salvación. El canon mil setecientos cincuenta y dos del código de derecho canónico, dice la ley suprema de la iglesia, la salvación eterna de las almas. No venga con el cuentico de que nosotros no creemos en la salvación, es cuentico de ustedes, ¿verdad? Entonces, hágame el favor, Carlos Veroz, ahí en el escrito de San Agustín, si usted me demuestra que dice seguridad, nos rendimos, pero ahí no dice seguridad, esa seguridad lo inventaron por ahí, quién sabe dónde lo sacarían ustedes, ¿cierto? A ver, sobre el tema de, de, que dice Salvador Barracán, pues si usted dice que sea, que lo de la Eucaristía que la pisotean, si usted me demuestra, a ver, muéstrame un video, muéstrame un video, una foto donde alguien con los pies se para en, en la hostia y la pisotea, eso es pisotear, ¿sí? Demuestrenos un video sobre eso, que diga pisotear, ¿cierto? Y lo que dice es comer el cuerpo, beber su sangre. Y mire, si usted dice que todo esto, mire, todos los padres de la iglesia creen en la Eucaristía, absolutamente todos, en la Didagé, en el capítulo 9 y 10, San Ignacio de Antoquí, en la carta a los cristianos de Esmirna, en el capítulo séptimo, versículo 1, dice, se mantienen alejados de la Eucaristía y la oración, porque no quieren confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y fue resucitada. San Justino Mártir, la llama Eucaristía, San Ireneo de León, dice que están enteramente locos quienes rechazan toda la economía de Dios al negar la salvación de la carne y despreciar su nuevo nacimiento, pues dicen que ella no es capaz de ser incorruptible, ¿sí? Dice él mismo, pues si esta no se salva, entonces ni el Señor nos redimió con su sangre, ni el cáliz de la Eucaristía es comunión con su sangre, ni el pan que partimos con su cuerpo. El mismo Clemente de Alejandría en una homilía sobre Marcos 10, 17, 31 dice, yo te regeneré, yo te mostraré la paz de la tierra, padre, bueno, yo soy tu alimentador que me he dado a mí mismo en pan, quien lo gustare no experimentará ya la muerte y me he dado a diario en bebida de mortalidad. Usted no va a estar por encima de San Ignacio de Antioquía, usted no va a estar por encima de San Ireneo de León, usted no va a estar por encima de San Clemente de Alejandría, usted no va a estar por encima de ellos. Entonces, báileme el runcho en este dedo, ¿cierto? Hágame bailar el runcho en este dedo, pero no venga usted a decir cosas que no son. Ahora, si usted se lee el mismo, la misma carta a los hebreos, en el capítulo 13 versículo 10, dice comer del altar, comer, comer del altar. Ahorita no venga con el cuentico de que eso era una figura. Dice, comer del altar, comer del altar, hebreos 13, 10. Ahí dice comer del altar, ¿cierto? Dice que la misa es una blasfemia, eso es un invento suyo. No que en la misa comemos, no pisoteamos y comer y pisotear son dos cosas diferentes. Me va a tocar mandarle a su dirección un diccionario de términos para que se dé cuenta que pisotear es una cosa diferente a comer. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, ¿qué hacemos en la misa? El sacerdote toma el pan y dice, dice, porque Jesucristo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo entregado. Después tomó la copa, dijo, esta es la sangre derramada por vosotros. Hagan esto en memoria mía y después vienen los pasos y va y la gente comulga. Ahí no estamos pisoteando, sino comiendo, 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 ¿cierto? Comiendo. Entonces, vaya a una eucaristía y se dará cuenta de eso, ¿verdad? Entonces tendrá que mostrarnos un vídeo donde alguien con los pies esté pisoteando la eucaristía. Usted habla de la pachamama, ojo con el papo Francisco. Si ustedes se dieron cuenta cuando el papo Francisco en ese vídeo recibió la pachamama, hagamos de cuenta, él la cogió y la pasó por un lado. Él no hizo así, como usted decía. Ay, no, es que la veneró. No, él cogió la pachamama con una mano y después la pasó al que estaba ahí al lado. Eso no es veneración, ni adoración, ni nada de eso. Eso no es, eso no dice, no, que el papo Juan Pablo II dijo que no sabe que por qué Cristo había muerto en la cruz. Eso es una vídeo horrorosa mentira. El papo Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama redención et misericordia. ¿Sí? Y entonces ahí habla de la redención de Cristo en la cruz. Aquí no venga con cuentos ni a calumnear a nuestro santo padre, el papo Juan Pablo II. Habla de documentos espurios. Ahí el Concilio de Roma dice Iglesia Católica, trescientos ochenta y dólares. Muy bien, tiempo cumplido. Reiniciamos. Perfecto, gracias, presbítero, y también, bueno, acaba de concluir con sus cuatro tiempos de cinco minutos. Y bien, mis estimados hermanos, en estos precisos instantes acaba de finalizar este intercambio de argumentos en cuatro tiempos de cinco minutos para cada debatiente. Interesante, emocionante, candente en algunas partes, pero muy buenas argumentaciones por parte de los cuatro debatientes. Creo que ha sido, o es, se está dando mejor, de hecho, un buen debate entre los debatientes que me están acompañando aquí en la sala. Si es que no me equivoco, ahora damos inicio al bloque de preguntas y respuestas. En este caso, si previamente se había acordado, serían dos preguntas por parte de cada debatiente. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este emocionante bloque de preguntas y... Habíamos dicho que un... Perdón, una sola pregunta. Una sola. Ok, perfecto. Bueno. Una sola por cada uno. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, que sea una sola pregunta, entonces. Bien. Entonces, le voy a ceder la palabra... Perdón. Voy a cederle la palabra al debatiente evangélico Carlos Veloz, para que él pueda formular su pregunta al debatiente católico, el cual él desee preguntarle. Si ya le... Supongamos que Carlos le pregunta a Rodrigo, ya entonces Salvador le tendría que preguntar a Carlos, o si Carlos Veloz le pregunta al presbítero católico, Salvador le tendría que preguntar a Rodrigo. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos con esta sección de preguntas y respuestas. Adelante, mi estimado Carlos Veloz. Formula tu pregunta. Adelante. Al señor presbítero Carlos Mujica. Usted dice que la salvación es por fe, y por obras, o por la gracia de Dios y por obras. Vamos, vamos a darle el beneficio de la duda ahí. Todos los católicos, y eso usted lo dijo en un debate, todos los católicos pasarán por el purgatorio. Yo le pregunto, fuera de la iglesia católica, personas que no son católicos, que no han escuchado el evangelio de Cristo, pueden tener su salvación, sí o no? Muy bien. Se entendió la pregunta presbítero, Carlos? Muy bien. Entonces, puede encender su micrófono y tiene tres minutos para responder. Adelante. Fíjense que Carlos Veloz acaba de presentar una obra de teatro porque el tema es la iglesia y no pues la salvación, no son temas de su teología. Pero eso lo vamos a responder. La iglesia católica en la eucaristía, que la toda la eucaristía es plenamente bíblica, sí? En la iglesia, la iglesia católica, el viernes santo, se hace una oración de los fieles, y en la oración de los fieles se pide por los ateos, se pide por los judíos, se pide por los que no creen en Cristo, se pide la salvación eterna para todos. Luego, esas personas, si son de sincero corazón, se pueden salvar. Eso dice la iglesia. Aquellos que sin conocerte, con sus obras, siguen a Dios con sincero corazón, así no hayan participado en ninguna religión. Eso dice la Santa Madre Iglesia Católica. Ok, terminó con su respuesta, no? Sí, señor. Ok, perfecto. Reiniciamos el tiempo. Entonces, ahora es la oportunidad de, del debatiente evangélico Carlos Veloz, de replicar a esta respuesta en un tiempo de dos minutos. Así que, adelante Carlos, puedes replicar. Por eso que ustedes no son la iglesia verdadera de Cristo, porque cuando hablamos de la verdadera iglesia y como ustedes han traído temas, tenemos que hablar de la santificación, de la justificación, de la salvación. Usted me habló de la eucaristía, usted me habló del traspaso del costado de Cristo, usted me habló hasta del bautismo, usted me habló de todo y todo lo que me habló nosotros mostrándoselo con la Biblia, obviamente, completamente tergiversado a mi querido amigo presbítero Carlos Mujica, con todo amor y respeto, para que no se me vaya a sentir mal. Pero ustedes son tan, o sea, estoy hablando en sentido general, son tan desenfocados de la palabra de Dios que no recuerdan lo que ustedes han tratado de presentar aquí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Luego vienen a decir, tenemos que hacer, para ser salvos, tenemos que hacer eucaristía, tenemos que llevar la eucaristía, tenemos que seguir los sacramentos, tenemos que hacer un montón de cosas. Si, en embargo, ustedes salvan un montón de pecadores y fuera de la iglesia católica, si hay salvación, ustedes tienen tantas contradicciones en su confusión babilónica eclesiástica, que de verdad, cuando yo vengo a estos debates con ustedes, yo lo que veo son muchos hombres de paz y poca biblia. Adelante. Ok, muy bien. Paramos el tiempo, reiniciamos. Perfecto. Gracias, Carlos Manuel Veloz. Gracias, presbítero también. A continuación, les cedo la palabra al debatiente católico, Rodrigo Calvo, para que formule su pregunta. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Gracias. Bueno, esta va dirigida a Salvador Barragán. Usted dijo que la iglesia de Cristo no era universal, sino local. Bueno, en, y usted mencionó a San Ignacio de Antioquía, en la carta a los romanos. En la carta también de Ignacio de Antioquía, pero la carta a los esmirnotas, en el numeral ocho dos, ¿sí? Nos dice, donde aparezca el obispo, está la comunidad. Como donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Cuando Ignacio de Antioquía nos dice que donde está el obispo, está Jesucristo, y allí está la iglesia católica, ¿se refiere a la iglesia local bautista, o se refiere a la iglesia católica que significa universal? Adelante con la respuesta. Muy bien, perfecto. Un minuto exacto. ¿Se entendió la pregunta, Salvador? Ok. Tres minutos para responder. Adelante. Pero no se mencionó dos, a San Ignacio y la iglesia local. La pregunta es... La iglesia, a ver, repito la pregunta. Adelante. A ver. Usted menciona a Santiago, a Ignacio de Antioquía, hay como un eco, perdón, de fondo. Ok. Ok. Usted menciona a Ignacio de Antioquía, ¿sí? Y dice que la iglesia de Cristo no era universal, sino era local, ¿sí? Pero San Ignacio de Antioquía, en su carta a los seis minutos, año 106, después de Cristo, en el numeral ocho, eh, 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 numeral ocho, versículo dos, dice, donde aparezca el obispo, allí está la comunidad. Como donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Se refería, Ignacio de Antioquía, a una iglesia bautista local, como usted lo menciona, o se refiere a una iglesia universal, cuando habla de iglesia católica. Muy bien. Ahora sí, gracias. Ok. Tres minutos. Adelante. Gracias. Bueno, le voy a aclarar a a Rodrigo que la palabra bautista fue un sobrenombre que pusieron a la denominación que se opuso al paido bautismo. Nosotros nunca hemos dicho que la palabra bautista está en la biblia, o que la iglesia bautista sea la única iglesia de Cristo, no. Nosotros tenemos una visión bíblica en cuanto a eclesiología diferente a ustedes. Para mí un hermano pentecostal es de la iglesia de Cristo porque nos une la fe en Jesucristo. Nos separa de ustedes, ¿por qué? Porque ustedes creen en mucha mariología y creen otros medios para salvarse. Eso es lo que nos hace diferentes, aclararte lo de bautistas. Les decían a bautistas porque el bautismo católico para nosotros no sirve. Entonces, bautizamos, se bautizan las personas que se han arrepentido y han creído. Por eso somos credo bautistas. Entonces, nunca nos dijimos bautistas porque la biblia dijera, porque ahí dijera, no, o sea, eso es una falacia tuya. Entonces, ahora, en cuanto a Ignacio de Antioquía, yo dije, nunca dije que no creo en una iglesia universal, Rodrigo, regresa todo el video. Dije que no había una jurisdicción universal. Ojo, jurisdicción universal, si sabes lo que es, ¿ah? Que cuando el imperio se casa con Rom, con la iglesia católica romana, cinco jurisdicciones, Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, y Constantinopla, cinco sedes jurisdiccionales. Eso es lo que yo no creo que había, obispos universales jurisdiccionales. Yo creo que hay una iglesia local porque la biblia dice, lee todo el libro de los hechos y Pablo puso ancianos con Timoteo, ancianos locales, presbíteros locales. La palabra presbítero y la palabra obispo son sinónimos según Pablo y les da la misma autoridad, aparte los diáconos que ayudaban a servir las mesas. Ahora, en cuanto en el sentido de la iglesia universal, claro, hay una iglesia que está expandida por todo el mundo que la conforman, ¿quién? Ojo, los salvos por la gracia de Dios, los santificados por la gracia de Dios. Si ustedes dos no se consideran salvos, no son de la iglesia de Cristo, Rodrigo y Carlos, porque la biblia dice que él añadía a los que debían de ser salvos. Creo que hay una iglesia local y creo que hay una iglesia extendida por todo el mundo, hermanos en China, en Japón, en Australia, mi hermano Miguelito es de Australia, en los Estados Unidos, no los conozco, pero nos une la fe, es una iglesia, creo que hay una iglesia expandida por todo el mundo, no bautista y eso, nosotros no nos identificamos con denominación, nosotros nos identificamos, ¿por qué? Porque nos une la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la muerte, la resurrección de Cristo. Entonces, hay columnas vertebrales dentro de nuestra cristología, dentro de nuestra sotorología, que nos une. Yo puedo platicar con algún hermano pentecostal y nunca te va a decir que va a ver si se va a salvar. Ellos, ellos creen que son salvos al momento que aceptaron a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Eso los hace diferentes a ustedes, Rodrigo. Mojica, investigue qué es salvo, siempre salvo, investigue qué es permanecer en Cristo. Son dos polos opuestos. Tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Entonces, Rodrigo, tienes dos minutos para replicar esa respuesta. Adelante, Rodrigo. Bueno, como vimos, Salvador Barragán se puso a hablar de sotorología, del bautismo, y esquivó la respuesta que es muy simple. Si ustedes devuelven el video, él dijo que la Iglesia de Cristo era lo local, no universal. Pero cuando Ignacio de Antioquía, en el año 106, dice que la Iglesia de Jesucristo es católica, católico significa universal, no local. De hecho, el mismo Ignacio de Antioquía, y ahí queda refutado Salvador Barragán, es tan universal que le escribió a los romanos, a los esmirnetas, a los corintios, le escribió a siete iglesias. Pablo, Pablo, el apóstol Pablo, sí, le escribió a los gálatas, era autoridad en Galacia, era autoridad en Roma, era autoridad en Corinto, a todos les escribió. Ahora, tenemos de los primeros siglos, por ejemplo, la carta del Papa Sanpío I, sí, que es el decreto in die Dominico Pascua Celebretur, donde él establece un domingo especial para la celebración de la Pascua. También la historia nos comenta que Clemente Romano hizo una carta de acogida universal en la Iglesia. Entonces, aquí viendo la patrística, viendo las pruebas del siglo I, finales del siglo I y el siglo II, vemos que la Iglesia es efectivamente universal. Ahora ellos dicen, no, nosotros no creemos en denominaciones ni nada de eso, pero se identifica como bautista, y él dice que no tiene ninguna diferencia entre pentecostales y bautistas. Sin embargo, los pentecostales creen en los dones del Espíritu Santo, y él no cree en los dones del Espíritu Santo que estén activos hoy en día, ¿sí? Ahora, los pentecostales, algunos creen que la salvación se pierde, los evangélicos también. No, algunos bautistas también creen que la salvación se pierde. Él cree que la salvación no se pierde. Es más afín a los calvinistas, entonces pues ahí no hay ninguna unidad, ni catolicidad. Gracias. Tiempo cumplido. Muy bien. Perfecto. Gracias, Rodrigo Calvo, por tu respuesta. O bueno, por tu réplica, ¿no? Y también gracias, Salvador, por haber cumplido ese tiempo. Entonces, ahora le cedo la palabra al debatiente evangélico, Salvador Barragán, para que pueda formular su pregunta. Adelante, Salvador. Pregunta para para Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, según este, ustedes tienen el dogma que la iglesia católica se identifica con la iglesia de Cristo por una sucesión este, interrumpida. Te pregunto, en cuanto a la lista de Irineo de León, la lista de San Agustín, la lista de de Hipólito, la lista de las constituciones apostólicas, te llevo cuatro listas, y el catálogo liberiano, y la de Eusebio, seis listas. ¿Cuál es la, cuál es la, la lista oficial? Que tú me digas, seguimos la de Irineo, seguimos la de las constituciones apostólicas, seguimos la de Clemente Romano, seguimos la de Fulano. ¿Cuál es la genuina que ustedes siguen? Muy bien, ¿se entendió la pregunta, Rodrigo? Sí, claro que sí. Ok, tres minutos para responder. Adelante. Bueno, resulta que las listas son de la sucesión apostólica, no solo de Roma, sino de otras sedes apostólicas de la iglesia. Por ejemplo, como Egipto, la iglesia cocta, ¿sí? Y de otras sedes, como la de Corinto, las de Asia Menor, ¿sí? Entonces, ahí no hay contradicción. Hay dos listados que hablan de la sucesión de Roma, del obispado de Roma, y hay una diferencia en el orden de dos papas, uno aparece primero en una y segundo en otra, y el otro aparece al revés, invertido el orden. Pero eso no, el orden de los factores no altera el producto, porque son los mismos nombres, no se introducen nombres distintos en lo que es la lista de la sucesión apostólica. Ahora, estos documentos, usted había dicho que fueron inventados en la edad media, sin embargo, tenemos aquí la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, del siglo IV, donde ya nos menciona y recopila textos de los primeros siglos, donde ya dan cuenta de las sucesiones apostólicas. Por tanto, decir que las listas apostólicas fueron creadas en la edad media, es una farsa, porque Eusebio de Cesarea es del siglo IV y nos da testimonio de lo que se había recolectado de información hasta ese tiempo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, gracias Rodrigo. Salvador, tienes dos minutos para replicar a la respuesta brindada por Rodrigo. Adelante. Gracias. Gracias, hermano Joel. Bueno, vamos a refutar a Rodriguito, ¿verdad? Dice que yo dije que fueron listas que se inventaron en la época medieval. Eso es por no poner atención y porque cuando te ganan los nervios. Lo que se inventó Rodrigo Andrés Calvo, grábatelo fuera el derecho de Graciano, donde recae el derecho y la ley canónica. Ojo, el decreto de Graciano. Las listas de la asociación apostólica, te pregunto, dices, hay dos listas en las cuales no altera el orden. Por eso, Rodrigo Andrés Calvo, ustedes siguen tradiciones de hombres. Como dice el Señor Jesucristo, le digo con todo respeto, cuando le dijo a los fariseos, invalida la ley de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les dijo sepulcros blanqueados, le dijo generación de víboras, invalida la ley de Dios por seguir la tradición de los hombres. Irineo de León nunca menciona a Pedro como primer papa, Rodrigo. Primera corrección. Lo que hace Irineo es que dice que los dos apóstoles fundaron la iglesia de Roma. Ojo, hay datos históricos que dicen que Pedro ya estaba la iglesia fundada de Roma cuando fue el apóstol Pablo a Roma. Punto número tres, las constituciones apostólicas que las menciona Tertuliano de Cartago, Rodrigo, que es un documento también parte de tu tradición. Dice esas constituciones apostólicas, dicen que el apóstol Pedro ordenó en vida a quién? A Tertuliano, a Clemente de Roma, perdón, y ustedes tienen a Lino como segundo. No son dos errores, te he mencionado tres. Punto número cuatro en cuanto a San Agustín. ¿Sabes tú lo que dice San Agustín en el orden cronológico de los nombres? Bien que sabes, sabes, entre cleto y anacleto, por eso te da risa, porque el catálogo liberiano que ustedes tienen, que es el documento oficial del catolicismo romano, se inventó un papa que no existe la lista que tienen ustedes en la iglesia católica romana. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, que este dicho se empezó a decir entre los hermanos. Por eso Juan tuvo que escribir para que esos dichos orales y esas tradiciones orales que ustedes tienen, sean refutadas con la palabra de Dios. Así de sencillo. Tiempo cumplido. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. Bueno, a continuación le cedo la palabra al presbítero católico Carlos Mojica para que formule su pregunta y con esto ya estaríamos dando entonces por concluido el debate. Adelante de presbítero, formule su pregunta, por favor. Bueno, muy bien. Usted, Carlos Veloz, que es bautista biblista y Salvador Baracá, que es bautista calvinista, que cazan homosexuales y todo eso. Usted, Carlos Veloz, tendrá que dar la cara aquí por esas dos iglesias diferentes. Usted en la hora 1, minuto 25, segundo 50, como dice 1 de Juan 3, 15, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Si usted hizo, hay un juicio muy fuerte en ese minuto, que se mataron entre los papas. Se mataron entre los papas. Si usted no me lo demuestra, usted queda como un mentiroso y luego donde usted va no es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es papas? Me hace el favor y me da el nombre y la fecha de esos papas que se mataron entre ellos mismos. Ok, muy bien. Entonces, Carlos, ¿se entendió la pregunta? Yo no la entendí muy bien, ¿no? Que vuelvo y la repita, porque él estaba hablando de lo que cazan homosexuales, los bautistas, y luego me sale a los papas. Que la formule coherentemente. Ok, vuelvo en la fórmula, por favor, pero es mi interés. Adelante. En el hora uno, en una hora, 25 minutos, 50 segundos, te digo que se mataron entre los papas. No está buscando ahí en internet, miren. Deme los nombres de esos papas, deme los nombres de esos papas que se mataron entre ellos mismos. Claro que se lo voy a dedicar por internet, porque le tengo que dar los nombres exactos, le voy a dar los nombres exactos, desde la división del imperio romano, cuando la... Si usted no la vi, no se preocupe. Yo tengo... ¿Cuántos minutos yo tengo? Sí. Ok. Vamos a, entonces, a poner orden aquí, y cuidado con los descalificativos, por favor. Eso le pido al presbítero, cuidado con eso. Así, de igual forma, como le pedí a Carlos Veloz, de igual forma le pido al presbítero Carlos Mojica, cuidado con ello. Muy bien. Entonces, Carlos Veloz, ¿entendió la pregunta? Correcto. Muy bien. Entonces, puede responder a partir de ahora. Adelante. Vamos a, como yo no tengo mucho tiempo, pero vamos a hacer, vamos a hacer un ensayo cronológico de las divisiones que tuvo la iglesia católica conformada con el imperio romano. La división que hubo entre oriente y occidente en Roma, donde hubo una guerra, y quienes se quedaron con el título papal, no fue Constantinopla. Constantinopla se mantuvo con un título de obispo, y hubo una guerra sangrienta, y eso estaba constituido porque la iglesia católica era una iglesia católica imperial romana. Ahí hubo masacre, asesinatos, guerra, y si usted no conoce la historia, pues no es mi culpa. Ahora yo le voy a decir, mira, el sisma de oriente y occidente en el gran sisma, el menor, eh, y en menor medida, conocido también como el sisma de 1500, de 1054, refiere al conflicto religioso ocurrido en el 1054. Ese sigma que ocurrió, tuvo un conflicto entre San León IX y la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa, el patriarca. Bueno, déjame ver, porque es que son demasiada información, demasiada información. El patriarca de la iglesia ortodoxa de Constantinopla, Miguel I, celulario, se excomulgaron mutuamente en una guerra sangrienta. Este enfrentamiento de autoridades comportó la separación del catolicismo occidental que reconocía la suprema autoridad de Roma, de la oriental u ortodoxa, sus antecedentes directos, se conoce como sisma de fósil. Mira, si usted no conoce la historia y uno la conoce, en estos debates no lo dice, en término emocional, para que usted no quede mal, conociendo lo que su iglesia provocó en un momento, y yo no voy a culpar a todos en la iglesia, pero sí, hubo guerras sangrientas, se mataron, se dieron orden de los papás, mandaban, y de hecho, en la segunda guerra mundial, hasta eso se vio, cuando obispos de Alemania estaban en contra de obispos de Italia, cuando la iglesia católica en Alemania defendía a Mussolini y hubo una persecución de obispos en Alemania, o sea que es demasiado amplia la historia, yo puedo incluso tener un debate con usted de historia, pero cuando usted viene aquí, ¿quiénes se mataron? O sea, aparentemente usted está pasando, con todo respeto, por falta de conocimiento académico, o sea, no es una ofensa, sino que cuando usted vaya a hacer una pregunta, debe de formularla bien, y como es parte de la pregunta, lo que usted quiso poner como de ridículo, ¿verdad? En la pregunta, yo le voy a decir una cosa, mi hermano Salvador Barragán, es un bautista cristiano, al igual que yo, porque nos apegamos a las sagradas escrituras, la palabra de Dios dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, no importa que se llame católico, romano, cristiano, bautista, prebiteriano, etcétera, sino que cumple la voluntad del Señor, desde su palabra, hasta ahí lo debo. Muy bien, tiempo cumplido. Gracias, en Tessalónica Grecia, es la carácter. Muy bien, muchas gracias. Uy, un audio, ok, perfecto. Entonces, prebitero Carlos, puede replicar a la respuesta que brindó Carlos Veloz en dos minutos. Adelante. Muy bien, piense que Carlos Veloz acaba de hacer el vehículo porque él se veía buscando en Google, en San Google, ¿cierto? Pues, qué triste que sea así, ¿sí? En la hora, en una hora, 25 minutos, desde el segundo 50, usted dijo, se mataron, usted usó el verbo matar, se mataron entre los papas, mataron, yo la casé esa frase a usted, y usted no dio la respuesta. Luego, usted, donde usted va, no es la iglesia de Cristo, donde usted está, porque eso es una difamación, más que eso, una calumnia. Ahora, yo hablé de Miguel Celurario, ¿se acuerdan cuando yo le hablé de Barragán sobre los ortodoxos? Les hablé yo de Miguel Celurario, que era el patriarca de Constantinopla, que en el siglo XI, ellos empezaron a decir que apenas terminaba la Eucaristía, no había presencia real de Cristo, ¿sí? Otra cosa que venía desde el concilio de Constantinopla, sobre la procedencia del Espíritu Santo, los padres griegos decían que procede del padre, y los padres latinos decían que procede del padre y del hijo, más que todo sobre esa procedencia, que es lo que se llama el filioque, no filoque, como dijo Salvador, sino filioque, entonces, sobre todo era por la procedencia del Espíritu Santo, y sobre el tema de la Eucaristía, luego ahí no se mataron, ahí no se mataron en absolutamente nadie, usted usó el verbo matar, matar, o sea, yo quedé frustrado pues con esa respuesta, porque se supone que usted en la Iglesia de Cristo, usted habla con amor, no dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, porque usted está despreciando al hermano, dice 1 de Juan 3, 15, el que desprecia al hermano está en tinieblas, ¿sí? Ahí tienes la respuesta, usted empieza a calumniar de la Iglesia Católica, se mataron entre los papas y todo lo demás, ¿sí? Entonces, usted no dio la respuesta, empezó a hablar por allá de Constantino y de todo eso del Imperio Romano, léanse en el Edicto de Milán, y en el Edicto de Milán dice libertad religiosa, ahí no es en ninguna parte que es Iglesia Católica, la religión oficial del Imperio, eso fue pues con el emperador Teodosio, si no estoy mal, entonces, ojo, con eso no dio la respuesta. Tiempo. Perfecto. Finalizamos entonces con este bloque de preguntas y respuestas con la respuesta brindada por el presbítero Carlos Mójica. Así es, mis hermanos, entonces, damos por finalizado este debate acerca de la Iglesia verdadera, emocionante, interesante, escucharlo de principio a fin, así que bueno, creo que se ha escuchado muy buenos argumentos, réplicas, respuestas, contra refutaciones, lo que se ha podido observar aquí ha sido muy interesante, y pues como siempre lo digo, te toca a ti discernir y pues sacar tus propias conclusiones a la luz de los argumentos que se han brindado aquí en esta oportunidad. Gracias, mis amados hermanos, por seguirnos fielmente en estas transmisiones en vivo que se realizan en la plataforma de YouTube, el apologista evangélico Barragan Salvador, y pues siempre es muy emocionante para nosotros poder compartir este tipo de diálogos, debates entre católicos, evangélicos, y también de otras religiones, para que puedan expresar libremente sus convicciones y sus ideas. Así es, damos entonces por culminado este debate, la Iglesia verdadera. Así es, muy bien, entonces, llegó el momento de la despedida. Vamos a cederle entonces la palabra a los debatientes para que se puedan despedir, sin antes recordarles, por favor, no mencionar nada del debate. Se los pido, en el amor de Cristo, a los cuatro debatientes que me están acompañando aquí en la sala. Entonces, les cedo la palabra al debatiente católico, Rodrigo Calvo, para que se pueda despedir de la audiencia. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, a nuestro Padre Celestial, que nos ha permitido este compartir y exhibir la verdad a la luz. Saludes a Arnoldo Muñoz, a Isela Díaz, a Jazmín Beltrán, a Betty Valenzuela, a Arzada, a Timoteo Camote, a Jesús Flores, a Conocer a la Verdad y la Verdad, a Libre, a Como Mensajero, a Luis Sánchez, Juan García, Josef Morales, José Adorno, Leacer Salinas, Jorge Flaco, Luis Sánchez, Sergio Pimentel, Daniel Fernández, Sector Morales, Efraín Juárez, Arnoldo Muñoz, Robert Partra, GBOC sesenta y ocho, José Fuentes, Samy Chilutetet, bueno, José Nieva, a todos, todos los que se han hecho presentes, a José Garro, muchas bendiciones, hermano, Jorge Flaco, Arley Rueda, Apple tres treinta y cuatro, Dios te bendiga, Arnoldo Muñoz, Efraín Juárez, Javier Herrera Garate, Víctor Olivares, no me alcanza el tiempo para saludar a todos, pero un fuerte abrazo, gracias por por estar presentes en este debate, y compártanlo, denle like si les gustó, y compártanlo, porque compartiendo, también están evangelizando, evangelizando, que iba al Cristo Rey, y buenas noches para ti. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Rodrigo Calvo, que Dios te bendiga en gran manera, gracias también por haber dado tu tiempo para poder defender tu fe en esta oportunidad. A continuación, les cedo la palabra al presbítero católico Carlos Mojica, para que también se pueda despedir. Adelante, mi estimado Carlos Mojica. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, Joel, por moderar este debate, a Carlos Veloso, Salvador Barragana, a Rodrigo, muchísimas gracias por este compartir, esto, también saludo pues a todos mis amigos que nos están siguiendo por el canal de Apologética de Maús y por el canal de Rodrigo Calvo, un solo muy especial para todos, especialmente que los a lo largo de mi familia, por allá mi tío Mesías Guadrón, que está por allá también observándonos, a todos pues al padre Raúl Gómez, que está pues en la DS de Calamazoo, en Estados Unidos, que él también ahí nos está viendo en el silencio, en solo un especial pues a Betty, a Daniel, al padre Guadalupe, a José Garro, a Jorge Herrera, a Mónico Vázquez, saludamos también a Miguel Puente, en fin, pues a todos, a todos, a Feli, saludamos también a Antonio, a todos, todos los que nos están viendo en este momento un saludo muy especial y también pues a a nuestros enemigos, un saludo muy especial para ustedes también, muchas gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias presbítero, que Dios le bendiga de gran manera y de igual forma, gracias también por haber seguido su tiempo para poder dialogar sobre este tema cerca de la iglesia verdadera. Bendiciones mis estimados. A continuación, les cedo la palabra al debatiente evangélico, Carlos Veloz, para que se despida. Adelante. Gracias Joel y también a Carlos Mojica, Rodrigo Calvo, mi hermano Salvador Barragán, yo quiero dedicar la despedida y agradecer a mi señor y salvador Jesucristo desde su palabra. Juda capítulo 1, versículo 3 me dice Amado por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortados a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo. Yo le agradezco a cada uno de los que están aquí, le agradezco a los que han visto este debate. Yo soy muy efusivo, le pido perdón a Rodrigo Calvo, le pido perdón a el presbítero Carlos Mojica si le he ofendido en mi forma de exponer. Yo siento, yo siento que el señor nos pone a cada uno de nosotros para que nosotros establezcamos lo que nosotros creemos que es la verdad de la palabra de Dios y por eso lo combatimos ardientemente, pero, pero el amor en Cristo y también el respeto está para cada uno de ustedes. Ustedes pueden contar conmigo en cualquier cosa. Así que paso la palabra. Muy bien, muchas gracias también Carlos Manuel Veloz Sandoval, que Dios te bendiga en gran manera. A continuación le cedo la palabra al apologista evangélico Salvador Barragán para que se despida también. Adelante. Gracias hermano Joel, yo también aprovecho para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro señor Jesucristo. Creo que aquí lo no es lo importante no es quien gane, lo importante es que salga a la luz la verdad bíblica del evangelio. Entonces aquí nadie tiene enemigo, aquí los únicos enemigos son los que se oponen al evangelio, dice el apóstol Pablo, pero también aprovecho para saludar a mis hermanos, a mi hermano Pepe el Toro, que es mi hermano David de Los Ángeles, a nuestro hermano este Álvaro Hernández, le mando un saludo a Matt Roper, a nuestro hermano Elías Maldonado, a nuestra hermana Tziomi que está por ahí, también saludo a nuestro hermano Angelito de Australia, nuestra hermana Verónica, la esposa de nuestro hermano Lorenzo, a nuestra hermana Gloria Álamo, también aprovecho para saludar a mi hermano Dani Córdoba, Gabriel Santillán, a Sandra Arellano, Javier Bustos, bueno, todos los hermanos que están así aquí conectados, también a Tamara, que es la esposa de nuestro hermano Angelito, que nos están sintonizando de Australia, Dios los bendiga a todos, entonces ahí discúlpenme a los hermanos que no alcanzo a saludar, pero serían demasiados, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro creador. Muy bien, perfecto, muchas gracias Salvador, que Dios te bendiga en gran manera, y muy bien mis hermanos, damos por finalizado este debate acerca de la iglesia verdadera. Así es, Dios bendiga la vida de Juan Johnny Robles, Pepe el Toro, Félix Rubalcaba, Gloria Álamo, Ignacio de Antioquía, Elías Maldonado de Verónica, de Luis Ángel, de, a ver, Lorenzo Aranda, Manuel Troncoso, Héctor Morales, Ariel Bluz, Gabriel Santillán, Rafael Antonio, Rosa Araujo, Víctor, Olivares, Iván Hernández, Perico León, Giovanni Galo, Camilo Ortiz, Juan Jiménez, y a todos los que nos están acompañando, bendiciones, Dios le bendiga en gran manera, María Romero, Angelito, también bendiciones, gracias mis hermanos, por acompañarnos, como siempre, en esta transmisión especial. Me despido, mi nombre es Joel Moody, y he tenido el gozo y el placer de moderar este debate emocionante, candente también, pero muy importante escuchar los argumentos de los debatientes sobre este tema de la iglesia verdadera. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.